En el último episodio de Sin Subtítulos Mi ex a los 8 meses me contó que tenía un pequeño detalle que era que tenía una hija Y cuando yo me puse a llorar desconsoladamente y le dije Bueno, si tenés algo más para decirme Vos en pos de perdonarlo, de conciliar, le digo Bueno, mirá, si tenés algo más para decirme, decírmelo ahora Bueno, tengo otro hijo Bien, excelente Es para aplausos Es hermoso Tengo dos novias que se han vuelto lesbianas luego de dejarme a mí Va a contar con las actuaciones de Violeta Urtiz Berea, Inés Efron, Chino Darín Que parece que la está poniendo, que da miedo Dice eso la noticia ¿Se acuerda que cuando lo entrevistamos a Martín este año salió a nuestro programa? Salió, habló de vole y dijo que había una primera con mucho sexo y mucha droga Mucha droga y alcohol Nos hacemos pija, imbécil Pero hablando de Carrefour Carrefour, perdón Tenemos justo la entrevista con Simón Ratziel, uno de los creadores de Demonium Esto lo podemos silvanar con mucho sentido Sí, totalmente Buenas noches Simón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hablando acá de Carrefour ¿Cuánto está a poner en las arvejas del doctor Cormillot? A ver, la data 10 pesos ¿Está en precio cuidado eso o no? No, descuidado completamente Ah, Dios Violado, precio violado No, cuidado ¿Vio que a Laporte hoy le robaron Tuvo un hecho de inseguridad Le robaron el taparrabo de Que cuando hacía Catriel ¿Qué piensa de ese robo? Ah, mirá vos, qué loco Ya, se acabó todo un mito entonces Sí, ya no es más La tiene chiquita la Laporte Claro Tengo ganas de trompear al productor del programa Primero, porque aparte Por lo que me dice, ¿no? No estoy seguro por qué te dice Se pone el cinturón Me paso, me interrumpe para darme un dato Que en este momento me es indiferente No me sirve para nada Pero él Pero además está desesperado Sí, sí, pero bueno Pero pará, pará A ver, pará Vamos a ordenarnos acá en el aire No, estamos tranquilos Escuchame Abrí el micrófono Estamos tranquilos No, 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 no importa, no importa Yo quiero que lo diga el aire Porque no sé qué No, no, no lo puede decir el aire ¿Usted? Bien, bien, perfecto Voy a trompear a dos hoy, eh No a uno Bien, porque Uno se va al pasto Y el otro lo sigue ¡Para! Hay dos tipos de pechos, pongámosle A grandes rasgos Sí Los pechos ¿Cómo? Unos que me están medio, me vienen medio caiduchos No, no No me refiero a eso ¿O usted quiere hablar del limple? ¿Del limple? Claro Ah, claro No se entiende Los pechos viscos O los pechos O sea, ojo de iguana que le dice Se vio que iba para todo el lado O los que tal vez apuntan Pongámosle a una zona como más recta ¿De cuáles serían los suyos? Los míos ven bien Atención Usted está entrando en la frontera con el cine El destino final de la semana Le solicitamos mantenga encendido su celular Y le recordamos Que los conductores tienen derecho a permanecer callados Todo lo que digan será usado en su contra Le damos la bienvenida a Sin Subtítulos Tercera temporada Aire para esta nueva emisión de Sin Subtítulos Programa número... Me encanta este número porque es primo Me encanta este número porque es doble Y es 33 Así que hemos llegado en esta tercera temporada de Sin Subtítulos Al aire de la radiofonía, del éter Al programa número 33 en lo que va del año 2014 Hoy es 28 de noviembre Último viernes de noviembre Último programa de Sin Subtítulos en el aire del 2014 Obviamente estamos refiriéndonos a esta temporada que concluye Que llega el fin, que termina Y que nos encuentra en nuestro mejor momento En la cresta, casi surfeando la ola lo que se dice A ver... No, nos encuentra en un gran momento Por ejemplo, vos pensaste el Calle Tag para hoy seguramente Sí Eso también, trajiste los estrenos hechos Yo preparé las noticias bien, bien desarrolladas El productor trajo el guión al piso A ver que está en el estudio adentro Y Liro se imprimió los recomendados también O sea, un montón de cosas que nos enganchan en nuestro mejor momento Siendo las 22.07 22.05 dice la tele 07 dice el reloj del estudio de Radio LK Yo estoy como... Decime Mal del estómago ¿Qué te pasó? ¿Tuviste problemitas? El fin de semana... ¿Estás cerca del micrófono? Estoy cerca, estoy bien ahí, ¿no? Nati, ¿cómo andás? He sufrido malestares estomacales que se han intensificado... No, no... No se refiere a eso Más vómitos que... Por el otro lado Más vómitos que... Por el otro lado ¿Qué por el otro lado? Bueno, comento porque he sufrido malestares estomacales Hasta el día martes, lunes, pongámosle Que hoy me han quejado de nuevo Y parece que siempre en el programa, ¿viste? Que me agarra siempre el dolor intenso Intestinal Intestinal, pero bueno Siempre tenés suerte que te agarra en el programa En el programa o en el trabajo siempre Hoy también vómito en el trabajo Estuvo bueno Vos sos muy de comprarte las elites, ¿no? Sí En esos momentos Muy para momentos, por ejemplo, para la facultad, para la UBA De emergencia De emergencia donde no suele haber papel higiénico en los baños Lo que se dice es que te traiciona... El estómago El estómago, exactamente Podríamos hablar de que ya hoy es el último programa de nuestra partida Que podría hacernos a otros lugares, por ejemplo Es emocional, ¿no? Es emocional Un abrazo a Tevez Sí, pero por ejemplo El hashtag del día Sería mi partida, por ejemplo ¿A dónde partiría Matías Zanetti En el día de hoy? Luego de terminar el programa Me iría a... Jolarme una pepa Estar re loco Ir al boliche Tomarme una pasty Escabiar, escabiar, escabiar Sí Sí, bueno Te pondrías... Es un gran plan igual, ¿no? No lo desestimo Si alguien me invita Carezco de... Esos... Iba a decir en directo, ¿bien? Esos estupefacientes Alucinados Alteradores de conciencia Psicotrópicos Pero... Si alguien me los invita Bueno Si es rápido y gratis Entonces why not Cantaba Calamaro Sí Y me iría a... Hoy me iría a Praga Es una noche para irse a Praga Qué lindo ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien vos? Sí, tranquilo ¿Nino? Y yo, Mati, me vino el pensamiento Así, como algo ideal Si uno lo pudiera hacer Yo me reiría a Londres Irlanda ¿Por qué no? Digo, ¿no? A Londres o Irlanda Está barato Londres o Irlanda O Irlanda Una ciudad o un país Metió Claro ¿Por qué es why not? Claro, apoya a Dublin Bueno, nuestro productor Pablo Andrés Leonato Y hoy está en el piso ¿Cómo le va? Hoy está adentro Como ciertas cosas Es una excepción Solamente por hoy Especial para ustedes Es porque es el último programa Y que no querías ser menos Digamos, de la emisión Por supuesto Querías estar adentro Bueno Decinos ¿Dónde te gustaría ir? Dirigirte Aproximarte a... Me hiciste acordar Me gustaría flashearla Ahí con vos En Praga Con el reloj cosmológico No sé si te acordás Sí De la plaza Ir a flashearla ahí Tomarse algo ¿Qué? Una agua Es de ir con la botella de agua A todos lados Nuestro productor Es muy homosexual Y le saca la etiqueta Porque piensa que está en la tele No entiendo bien Porque es aficiante Hoy en realidad A Fabián Quinta no le toca venir Pero bueno Ha venido porque es el último programa Nos viene a saludar ¿A dónde iría Fabián? ¿Tu partida sería A Hacia lugares mejores? Sí Pero lo mío es mucho más Bonerense Por ejemplo Digamos Agarraría ahora el auto Y me iría a Mar del Plata Bien Mar del Plata ¿Qué zona por ejemplo? Anda que A eso de las 4 o 5 de la mañana Estás llegando Y ves después salir el sol Y te clavás unas medialunas Bien No es de clavarse Un cigarrillo de marihuana Más una medialuna No, no Yo no me drogo Joder Me hacen droga Está bien No sé en droga Me muero Con nadie legal Mete Mar del Plata En auto En micro En auto no Ahora salís Agarrás el auto Pum Te subís Te vas Parás en dolor Esclavas una parrilla Bien Tranquilo Hasta ahora Y después llegás a eso De las 1 de la mañana Porque no comer poco Porque tenés que seguir manejando Pero te comes un vacío El sentido común que tiene Fabi No puede más Un pinotito Pero no puedes No puedes tomar ¿Por qué? Porque ya se pasa para la medida de alcohol Pero nadie te hace la prueba Y aparte no hay nadie en la ruta No hay nadie No está bien Es verdad No hay alcohol Estás hablando de droga Si no me dejan tomar alcohol ¿Por qué es eso? No, bueno Nada legal Nada legal No sé si se puede hacer un test de drogas ¿Existe eso? Sí, sí Para la ruta Sí, pero en la ruta no ¿En la ruta no? Bueno, ya se dejaron de hacer los test Contiene 12 gramos de cocaína Epa, hostia No, eso no Este Dejaron de hacer los test de alcoholemia Porque como los precursores Todas las cosas Los reactivos son importados No los traen más Si es verdad Es grave Si es mentira También es grave ¿Y vos dónde te irías? Yo me iría a descansar a mi casa Creo que es momento Luego de un año complejo No podés más De ir a descansar De ir a dormir No sé si ir a dormir Es momento de no hacer nada De salir a empollar Y nada Está bien Básicamente es ese momento O sea, todo lo largo del mundo Te irías a tu casa Sos un tipo muy divertido Bueno, chao Exacto Con mucha iniciativa Si te veo amor propio Se iría a la casa a dormir Se iría a la casa Bueno, sin subtítulos Nos pueden buscar en el Facebook Para contactarse con nosotros En el Twitter Es arroba sin sub radio ¿Qué pasa? Te estás haciendo Estás en eso Bien Manejalo a tranca Arroba sin sub radio Es el Twitter El hashtag es mi partida Ha dicho el conductor Juan Catril Mirabelli Mientras se extiende las manos Como perón En el balcón De la casa rosada Sin subtítulos Punto com punto ar Pueden ver ahí Noticias Hemos subido hoy Por ejemplo Hoy fue un día De grandes noticias Por un lado Publicamos El nuevo trailer Del episodio 7 De Star Wars Que están todos Al palo Yo debo confesar Jamás vi Ninguna No vi ninguna La gente quiere apedrearme Cuando yo hago esta confesión No pasa nada Yo no vi Harry Potter Hay que hacer maratón Para mí Yo igual voto Ya lo dije una vez al aire Voto por el maratón De Harry Potter Con disfraces incluidos Pero bueno Y bueno A la cuarta peli ¿No? Que pasa con el disfraz Te lo querés cagar a trompada No te lo querés sacar Le querés pegar cabellazo Aparte ahora en veranito Te la regalo Disfraz No te pongo disfraz Sino que me hago una varita Y digo todos los Los encantamientos Y los hechizos Bueno Yo conozco gente Que cuando es el Oscar Se junta Y se viste de gala Y se entrega el premio Oscar al mejor vestido Y arma una alfombra roja En un living de una casa Cualunque Son muy capos ¿Por qué no? Ya sabes de quién estoy hablando Seguramente Sí, sí, sí Ya sé quién estás hablando Me parece que hay que ser creativo Y bueno Y otra de las noticias Que por ahí No es tan Agredable Es que falleció Che Espirito A los 25 años Nada Todo el mundo En las redes sociales Despidiéndolo Un tipo de humor Que a mí me gusta mucho Por lo menos un humor simple O sea Sin insultos El humor del gag ¿No? Se puede decir Porque cada personaje Tenía como Por lo menos en el chavo Tenía su propia Latilio El humor del gag Y el humor Digamos simple Sin insulto Simple más que nada Sano Sano Por ahí Si querés Pero Nada Eso Así que bueno Esas son las grandes noticias del día O sea Hablando de partidas Partió Che Espirito Roberto Gómez Bolaños Que el Piti le hizo una canción Una vez Que era su ídolo No sé si lo recuerda No, no recuerdo Roberto Gómez Bolaños Bueno Muy bonito Se la quieren buscar en YouTube Hoy justo miraba ¿Te acordás el capítulo Que lo acusan de ratero al chavo? ¡Ratero! Y después le dicen No te vayas Chavo Podre chavo Bueno, justo ¿Qué? ¿Qué pasa? Mientras de la cabina Ha llegado el otro columnista Dani Capelletti Que hoy le tocaba ¿Hoy trajo columna hoy Dani? No Fiesta Está comiendo pizza Dani Me tira ancho de espada Medio que se desentiende de la jugada La deja pasar Porque está en offside Y no participa de la misma Nosotros seguimos diciéndole Que ya le dijimos Facebook Twitter Twitter La página Instagram ¿Cómo es el Instagram? Sin guión bajo subtítulos Que ahí publicamos fotos Y la página Este es nuestro último programa Pero bueno La página sigue activa Todo el año No se toma vacaciones Seguimos subiendo todas las noticias Los recomendados Claro Los programas viejos Los reposteamos todo el verano Para que bueno Nos sigan escuchando Seguimos subiendo noticias Estrenos Vos pensá que estás el 17 de enero Tirado en la arena Y alguno de nosotros cuatro Está redactando una noticia Para la página O sea Tenerlo bien presente Esa cuestión Acá el productor Nos hace cargo Pero bueno Un poco todos Hacemos nuestra parte En la página Él es el que más se encarga Eso hay que decirlo Pero Si estás en la playa Agarrás un wifi Estás en la playa de Macri Tenés wifi Ahí en Vicente López O en el Riachuelo Muy bonita la playa Un poquito olorosa Pero bueno De alguna manera Un toque contaminada No te metas Pero hay arena Que es lo más importante de la playa Todo el resto Que la gente hable Y sociabilice Eso Son cuestiones para tontos Simplemente la arena Y ¿Qué hora tenemos? 22 22 y 15 Bien Vamos a hablar un poco De lo que va a pasar hoy en el programa Y lo que tenemos Hoy tenemos un gran sorteo Vamos a estar sorteando Una picada para Un combo sería Un combo Si Una picada para dos personas En el resto That's Life Para que vayan La semana que viene Tienen tiempo de participar Todavía un reto más Hasta las 11 de la noche Lo que tienen que hacer Es buscar Entran al Facebook De Sin Subtítulos Buscan el posteo Donde está la fotito De Frank Sinatra Bueno Comparten la foto Nos dejan sus tres últimos Del DNI Y vamos a estar sorteando Una picada para dos En el resto That's Life Y también Por otro lado Vamos a estar sorteando Un par de entradas Para Jauja Esta película Que se estrenó Con Vigo Mortensen Que generó Muchas Muchas polémicas En las redes sociales Porque parece que nuestro Lo hemos sacado Varias veces al aire A Matías Lertora Le dio con un caño Este Y la gente ha salido A decir Que es la primer persona Que se anima A decir Que las películas Este De De este director No están buenas Otras Otras críticas Le han dado Un 10 Así que bueno Hay tole tole En la internet En las redes Y también tenemos Vamos a tener Algunas visitas Nos va a estar visitando Ignacio Lozada Que es un muchacho Del entorno del cine Que ha ido Al festival de Mar del Plata Que se desarrolló En la ciudad balanearia Donde quiere redirigirse El señor Fabián Quintá Asado mediante O vacío pan mediante Se ha realizado El festival internacional De cine De Mar del Plata Uno de los más renombrados O que no parezca Porque la gente dice Ven acá en Mar del Plata No, no A nivel mundial Occidente Obviamente en China no Pero occidente Y mundial Es reconocido El festival de Mar del Plata Como uno de los más grandes De lo que es Latinoamérica ¿No es cierto? Vamos a tener Ignacio Que nos va a venir a contar Las sensaciones Las 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 peripecias De lo que fue Todo el festival Que se realizó Creo que Desde el sábado pasado Hasta el lunes ¿No? Fueron tres días El fin de semana pasado El fin de semana Donde justamente Guido Mortensen Se quejó de que su película Salió sin subtítulos Y dijo que no se entendía No se entendía un carajo Así lo dijo Todo fue por nosotros En realidad Fue en realidad Un canje que le hicimos a Guido Claro Nosotros le dimos Una casaca De Gentiletti El defensor de San Lorenzo Y él Buenamente nos mencionó En el medio del festival A la vez Algo que Habíamos Dijimos que íbamos a tener El programa anterior Justo Esio Massa Director de Día de los Muertos 2 de noviembre Tuvo un problema La semana pasada No pudo venir Se le enfermó la madre Tuvo una urgencia No pudo venir Va a estar visitándonos hoy Así que tenemos invitados en piso Tenemos a los columnistas Sin columnas en el piso Creo que esto nunca se dio En la radiofonía argentina Un programa que Columnistas vienen sin columna O sea que Seguimos La van a remar Marcando hitos Dentro de la radiofonía Y tenemos una lista De música Elegida otra vez Por la genia De Little Light Que nos cuente Hoy es música Hoy es música ochentosa Para bailar un poquito Para bailar un poquito Ayer a la noche Recomendábamos justamente Put Luz Que la podían ver En el canal TCM La dieron Y yo nunca la había visto Y bueno Seguí nuestra propia recomendación Nada de Autobombo Y la vi Este Una película excelente Donde Kevin Bacon Está ahí como muy joven Y va Obviamente que no es él Baila que se yo Y bueno Lo más Digamos Lo más llamativo De esta peli Es que La historia está basada En Una historia real Valga la redundancia De un pueblo Que Durante 100 años Estuvo prohibido Por ley El baile Sin subtítulos Tu frontera con el cine Avanza la película del Pepe El último héroe La película que el director Servio Emil Kusturica Conocidísimo Realiza sobre la vida De José Pepe Mujica Cerró un capítulo de importancia Con el registro De la jornada electoral En Uruguay El 26 de octubre pasado Fue la primera vuelta Ahora el domingo Se viene la segunda vuelta El material es parte De justamente El último héroe Donde también Abordan temas como Los cambios en el mundo global Duplica El poder económico internacional Y la legalización De la marihuana en Uruguay Que el mismo Mujica Discute con el cineasta Vio que hace mucho Esto de Kusturica Con la película del Diego También lo hizo Él hablando Con el personaje principal Con la droga de la falopa Exactamente Como último tramo De la película Kusturica filmará Los últimos días de Mujica Como presidente Y su partida De la torre ejecutiva Si saben Es la sede De gobierno uruguaya Capturando la como visión Del mundo De un político ejemplar En el momento crucial En el que se aleja del poder Y da pie a su legado Mel Gibson vuelve al ruedo Hace un tiempo En la segunda guerra mundial Un soldado estadounidense Que pese a acudir al frente Del pacífico desarmado Y negándose a entrar En una batalla Por sus creencias Como miembro De la iglesia adventista Del séptimo día Salvo decenas de vidas En la pantalla de Okinawa Y fue galerno Galerno Con la medalla de honor Andrew Garfield Sí El ex Spider-Man Aparece como el principal actor Para interpretar El protagónico Y el guionista Sería Randall Wallace Que no es En fin Con King Gibson Trabaja en corazón valiente Haciendo de William Wallace Implica La vuelta de Mel A la dirección A diez años De su último Peliculón Bueno Esto es una opinión tuya Apocalipto Ridley Scott Sigue creando The Future Eso sí lo decís en inglés Bien Ridley Scott Volverá a dirigir El próximo año Con The Martian O sea El marciano Sería el hombre de Marte Una película basada En el libro homónimo De Andy Weir Editado y publicado Gratuitamente por el autor En 2012 El elenco Estará compuesto por Matt Damon Jessica Chastain Jeff Daniels Kate Mara Y Sean Bean Que no Sean Penn Es Sean Bean No, es el primo The Martian Contará con Perdón Contará la historia Del astronauta Mark Watney Que queda varado Escuche bien En una colonia No de vacaciones De humanos en Marte Y tendrá que buscar La forma de sobrevivir Hasta que la NASA Envíe gente a su rescate ¿Cómo te va? Producida por Simon Kimber De X-Men Y Aditya Su De The Grey Y con el protagonista Drew Goodall De Guerra Mundial Z La primera vez que me hiciste Ir a ver el cine El film llegará a los cines El 25 de noviembre del 2015 Un anito falta Stephen King Otra vez A la gran pantalla La superproductora que no se adecua a ninguna regulación de medios Mirá La Warner Brothers ¿Dice eso? La Fox también, sí Me parece Que tiene en carpeta llevar al cine Apocalipsis Una de las primeras novelas de Stephen King Que cuenta la lucha del bien contra el mal En unos Estados Unidos post apocalípticos y diezmados Tras la expansión Exacto Una prueba que voy a ir a ver Letal de un virus de la gripe hiper contagioso y mortífero Mirá La idea es que sea un total de 4 películas Rompiendo con la lógica de la trilogía Bueno Con Josh Boom Ponele Sí Bajo la misma estrella Como director guionista Si bien no hay nada confirmado A ver ¿Qué se rumorea? Rumores Carlos Monti, Susy Roca Salvo No, pero ya no está más justo Se volvieron a separar Que Matthew McConnery McConnery Puede ser uno de los protagonistas de esta saga Y comenzar a quedarse el próximo Sin subtítulos Tercera temporada Aguantá Bien, seguimos acá en Sin subtítulos 22, 27 y 30 minutos Hoy no vamos a tener noticias bizarras Yo extraño eso Ese último programa deberíamos tenerlo Vamos a consultar seguramente En algún momento lo vamos a ver Fabián quiere decir algo Es el último programa Quiere despedirse Quiere darse una devolución Sí, creo que hicieron un digno programa Creo que ¿Hoy o a lo largo del año? A lo largo del año Para ponerme una música Mea sentimentalosa Bajonera No hay No hay Listo, me retiro exactamente ahora del programa Un tango Un tango ¿Un tango? ¿Tenés un tango ahí? Tampoco Podemos esperar Bueno, no Bueno, no Justamente lo que iba a decir Que realmente hacen un programa digno ¿Por qué? Porque trabajan Porque tienen producción Porque se esmeran por hacerlo Porque llevan Traen gente al piso A uno le parecerá una gilada Pero esto que ustedes hacen Es bastante más Que lo que hacen muchos programas Que andan por ahí Por televisión O por radio Donde juntan cuatro giles Con una planta Y se ponen a hablar Bueno, hasta ahí Cuatro giles nos juntamos Eso ya lo tenemos No, no, no No creo No creo que sean cuatro giles Creo que hacen un buen programa decente Y que bueno Confío en que esto No se corte Que nos mandemos mails Que nos veamos una vez por mail Nosotros no mandamos igual Muchos mails Todo inbox Ajá Bueno Por Whatsapp nos manejamos Estos pibes ahora Este Bueno Sigan con esto Muchachos Diviértanse Sigan haciendo un buen programa Como hasta ahora Y no se droguen Bueno Hacer un buen programa hasta ahora Lo podemos continuar ¿Ha aspirado cocaína? Nos preguntan Si aspiramos cocaína Ah, perdón Ah, no tiene auriculares Fabián ¿Ha aspirado cocaína? ¿Usted no? Jamás No Y no lo volvería a hacer Nunca más lo van a repetir Bien, perfecto Bueno, muchísimas gracias Fabián Por haber formado parte del ciclo En su primer año Y esperemos que vuelva El año que viene En una renovada columna de Flashback Que ha tenido un gran éxito Hoy en las redes sociales Con una sobre Gotham Tenemos que admitir Sí, qué cosa rara Mucha repercusión tuvo Mucha repercusión Así que debemos Congratularnos con usted Y muchísimas gracias Gracias a ustedes Bien Mientras se va Fabián Fabián Yo, ¿quiere que le cuente algo? Sí Porque estábamos hablando de drogas Me interesa mucho Estas cosas que usted tiene Demasía en su casa Policía Federal Claro Disculpame loco Es más fuerte que yo Policía Federal Vaya a buscarlo En Senado 26 Bien A partir de Antes de que vaya la policía Compartí unas plantitas Claro René Descartes Lo que se dice Claro Porque si no va a seguir Sopre A partir de una duda existencial Se nos disparó ¿Cómo? Vio que las películas Muchas veces A los actores Mandan esnifazo Sí Mandan papelazo Lo que se dice Merenzundazo Sí No es sal Se prenden Se prenden Un troncho Como le dice tu hermano Un fino Hay metanfetamina A algunos les gusta la pala también Se pican Bueno Vayamos a Hemos descubierto De qué manera se realizan ¿Usted quiere saber Qué pasa? O sea ¿Qué es lo que hacen Los actores? Claro, o sea Cuando se mandan Un esnifazo de cocaína ¿Qué se están mandando? Porque no se están mandando Cocaína En serio Ahí está En el logo de Wall Street No sé si vio la película Que están todo el tiempo El pedro Todo el tiempo Pero todo el tiempo Lo que se dice ¿Cómo? ¿Cómo me decís Nati? No sale el sonido Bien Ahí va Perfecto Se entiende muchísimo Claro Están peinando todo el día Los encargados de la dirección de arte Escuche bien Porque son los que se encargan Los de arte Sí, obvio No, bueno, obvio Porque vos estudias cine Pero la gente en la casa No sabe No es obvio Vitamina D en polvo se mandan No, basta, te digo ¿Vitamina D qué sería? Acá no tenemos El redoxón sería No, eso es vitamina C Ah, te pido Perdóname, licenciada Discúlpeme, doctor Es que tomé toda mi infancia Redoxón Claro, y así quedate Justamente Algo curioso es que Recuerda que está Jonah Hill En la película Sí En el Lobo Wall Street Sí, claro Pasó en cama un mes y medio Con una bronquitis Debido a las numerosas ocasiones En las que aspiraba vitamina D La vitamina D Si mal no recuerdo Es la que viene en los cereales De su carita de Kellogg's Voy a decirlo ¿Todo bien, chivito? Todo bien No pasa nada En la radio no pasa nada ¿Habrá que aspirar Kellogg's? Aspiremos Kellogg's Por su parte A ver, buscá ¿Qué es la vitamina D? ¿En dónde encontramos la vitamina D? De vitamina D Me vuelvo al otro En Homeland también hay mucho raquetazo Lo que se dice Acaba de fichar para el Barça Rakitic Los directores confirmaron Que se elaboran dos tipos Distintos de sustancias ¿Cómo sería eso? Dice Jillian Albinski Que es el director de arte De Homeland Normalmente es almidón de maíz La clásica maicena Lo que se conoce Eso es más creíble Pero vitamina D Tenés que poner un poco De polvos De talco Dentro Porque el almidón Es demasiado pegajoso Y duro Justamente hablando de duro ¿No? Hablando de dureza Y si las líneas del guión Indican que el protagonista Tiene que esnifar cocaína La actora aspira En realidad Lactosa en polvo O vitamina B Es loco La vitamina B ¿Dónde viene? Claro Tiene que aspirar algo Que no le haga más De los pulmones Porque Disponibles en cualquier tienda De nutrición O sea Vas a la dietética Y le pedís vitamina B Te haces el que Como que te mandás un Desde el gel Acá dicen que puede tener Sobredosis de la vitamina D Un papiro Pero por eso Cayó en cama Y estuvo un mes en cama Con una bronquitis Sobredosis de vitamina Estaba muy vitaminado A la vez Está la heroína también Vio que Nada de superhéroes Obviamente Pero la heroína Es la que se inyecta La que se inyecta Exactamente Aquí se suele usar Leche en polvo Con inositol Un compuesto orgánico Perteneciente a la familia De la vitamina B En las partes En las que Se cocina la droga Se calienta soda y azúcar En lugar de inositol Inositol lo tenés Toda la vida lo tomaste Para las jeringuilias Se utilizan agujas De punta redondeada Esto No entiendo bien O sea Igual no se pinchan Es una ilusión Y porque la heroína Es más cara que la otra Seguramente Es una ilusión No, claro No se pueden pinchar Y se pueden inyectar nada Porque pueden morir Básicamente Exactamente En el caso de la metanfetamina Todo es muy sencillo Los actores simplemente Llevan a la boca Unos simples caramelos Veo que la metanfetamina Fácil de eso Y el porro Deben ser lo más fácil De falsear Digamos Un aliento a menta fresca Dejan las pastillas Que fabrica Walter White En Breaking Bad Y para simular el crack Únicamente basta con Dejar caer unas gotas De Crazy Glue Una especie de Pozo-Ram estadounidense En una pila de soda Para hornear Al toque Dicen acá De la producción Bien Y el charuto Se nos caen los híros Acá de Hollywood Porque uno pensaba Jane Franco Y Sir Roger En el pineapple express Me echar uno No Los encargados del decorado Consiguen marihuana Sin THC El ingrediente Que altera la conciencia El THC Es el psicotrópico Pero es marihuana Simplemente sin el factor Alucinógeno Como filtrada O peor aún No tiene sentido Simplemente en arman Y queman un cigarrillo De orégano Claro Es mucho De orégano No entiendo por qué Simplemente no fuman Un cigarrillo Normal Porque el tabaco Tiene otro color Me comentó tu primo Bueno ¿Para qué existe la edición? Pero no es medio nocivo Mandarse un cigarrito de orégano Y te lo comes con la pizza Te lo fumás Y vas a las branquias Bien Bueno Se viene el Bawefest Un festival de Perdón Querías continuar Solo esto que estamos hablando Digamos Es meritorio De los directores de arte Y recuerdo Un programa Que estaba viendo Donde Seth Roshan Cuenta En una de sus últimas películas Donde él convive Con su mujer Y su hija recién nacida Sí Mi vecino Y enfrente está El otro chico Este chico Zac Efron Bueno En una escena de esa película Muy buena película es En una escena de esa película La nena se tiene que comer Un preservativo Sí ¿Cómo lo resolvieron Los directores de arte? Porque obviamente No se puede llevar Una nena chiquita Latex Con todas esas cosas A la boca Hicieron un preservativo De azúcar Bien Bueno Podríamos aplicar eso Entonces para lo que no les gusta Se viene el Bawefest No se pinche Se largó el primer spot Del Bawefest Ustedes dirán ¿Qué es el Bawefest? Es el primer festival De series web En Argentina Que pretende reunir Proyectos tanto locales Como internacionales Es decir Series web De Argentina Y de otros países Por ejemplo Chile Santiago del Estero Tucumán Vera Sategui Todos esos países En fin Villa Diamante Claro Está organizado por la productora Macaco Films Que usted dice El Macaco Era una banda de cumbia Exactamente Pero no es esa No es esa productora Que está organizando La rompieron con Urba Sino que es La productora que hizo Estilo Esther Exactamente Los que hicieron Estilo Esther Que vinieron acá Sí Pero Estilo Esther Es una serie web O sea Si ellos hacen una serie web Y organizan un festival Quiere decir que Van a ganar muchos premios Veremos Veremos Después lo sabremos Las inscripciones Se hacen online Mediante el formulario Que está en la página Que es Bawfs.com Y se empezó Hasta el 14 de enero Del año entrante 2015 Donde va a haber elecciones Entre las necesidades Para poder inscribirse ¿Cómo? Está que todas las producciones Deben haber sido terminadas Antes del 1 de enero del 2013 Perdón Después del 2013 Y contar con un mínimo De 3 capítulos online De máximo 10 minutitos Va a haber una sección De competencia oficial Y una muestra paralela ¿Cuándo va a ser esto? ¿El 14 de enero de 2015? Del 11 al 14 de marzo Va a ser el festival Va a ser 3 días La entrada es gratuita Luego el libro supongo Que lo va a poner En los recomendados Y escuche bien Las categorías Como más importantes Que he seleccionado A ver Gabriel Mejor serie web internacional Mejor serie web argentina Mejor efectos especiales Mejor actor de reparto Mejor actor protagónico Mejor director Mejor serie de comedia Mejor serie de ciencia ficción Entre otros Después hay una serie De América Un premio para Mejor serie web De América Latina Entre otras cosas La verdad no sabía Que había tantos Tantos series web Como para hacer Tanta cantidad de premios Pero parece que hay Que ya es un mercado Totalmente consolidado Si claro que si Así que bueno Esperemos es el primer festival Del 11 al 14 de marzo De marzo Si Estás adelantando Estoy adelantando Primicia exclusiva No porque Hablé que se largó El primer spot Del Vago Fest Anunciando todo esto Si Primicia exclusiva Lo vamos a ver Mañana en la página Así como Ustedes pueden aprender Como simular drogas En su casa Así que van a hacer un video También lo van a tener Mañana en Sin Subtítulos Detallado Y aclarado Nosotros 2237 Nos vamos a una pausa Y ya seguimos Con más Sin Subtítulos Sin Subtítulos Tercera temporada En Etapa de Desarrollo ¿Estás conectado? Estás en la regla Escuchate Tenemos Acá Dani está contento ¿Cómo le va Dani Capeletti? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Bien usted? Me va ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se me complicó un poco Vení con el tránsito No, no, no Ah, ok ¿Se ha ido de vacaciones con la novia? Vimos una foto ¿A dónde fue un retiro en el campo? ¿Puede ser? Me fui a una cabaña así en Esteban Echeverría Claro Esteban Echeverría Pero Esteban Echeverría es Montegrande Al lado Esteban Echeverría es el partido donde está Montegrande Luis Guillón, etc Sí, ¿por qué no puedo ir? Hay un problema No, digo Es como a 15 minutos de mi casa Es como muy raro No, sí Ahí en el sindicato de los empleados de pasteleros A ver Los empleados de pasteleros Me interesa ese ítem Al lado de la UOCRA en frente Usted porque ahora pertenece a un sindicato ¿De pasteleros? Sí, yo pertenezco al sindicato Radial que ahora quiero hablar de la renovación del contrato Bueno Vamos a hablar ahora en un segundo Escuchame una cosa Pará Fuiste a la cabaña que era una cabanita vos, tu novia y había más gente ¿Cuánto? Una cabaña para seis personas Pero eran seis, no eran tres, dos Éramos cuatro ¿Eran dos parejas? Sí Mi madre y su pareja Ah, yo iba a decir Ya iba a decir una barbaridad ¿A dónde iba a ir? Éramos una sucursal de Anchorena Bien, perfecto Bueno, y había más gente en las cabañas aledañas Sí, iban llegando Puedo hacer una pregunta Tal vez sea un tanto privada No, no podés Sería un buen momento para Radio Caliente ¿A dónde me quiero ir? Vamos a hacer Radio Caliente de un hombre, no ¿Usted cuándo? Supongo que en estos días Muchas gracias En estos días supongo que tuvo sexo con su novia, ¿no? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Él le dice sexo a eso No sé yo Claro, pongámosle a hacer el amor con su mujer No Digamos que no fue fue el mismo día pero no en la cabaña No Pero no hace fuera del ámbito matrimonial ¿Dónde fue eso? ¿De quién? ¿De qué matrimonial? ¿De qué matrimonial? ¿De qué me está hablando? No ¿Dónde fue? No, tantos detalles no puedo dar porque es intimida a otra persona No quiero No quieres profundizar en eso Claro, ya profundicé bastante Bien, bueno El secreto conyugal Acá me dicen que solo para mearla ¿Sacó? Bien, ¿de qué va a ser su columna? ¿De qué va a ser su columna hoy en día? Mi columna va a ser sobre el cine y la validación de la verdad Y vamos a hablar sobre O sea, el esqueleto O sea, el punto el nodo central de la filosofía la verdad Es casi como el tema Claro, no me voy a poner tan profundo Pero es como Ah, bueno, te ponés profundo allá en los panteleros y acá no, dale Es como una de las tantas columnas venimos haciendo capaz la más mala de todos Se te está complicando muchísimo con los auriculares Sí, no Se espero con la trenza Bien ¿LiroLight tenemos recomendados? Tenemos Tenemos recomendados para este fin de semana Bueno Este sábado a partir de las 11 de la noche en Praga Club que esto es Nicaragua 5099 en Palermo se va a llevar a cabo la Daemonium Fest 4 Los amigos de la saga Daemonium van a estar realizando el evento para recaudar fondos para el quinto capítulo de la serie Todos los miembros del equipo van a estar presentes y también se van a proyectar escenas del capítulo 4 que todavía no se estrenó Así que bueno Si les gusta la ciencia ficción es una serie que siempre recomendamos es una serie argentina autogestionada y es yo creo que de América Latina lo mejor de ciencia ficción en tema de efectos especiales en tema de decorados en tema de todo es una serie autogestionada de excelente calidad así que busquenla la entrada sale 50 pesos por otro lado este domingo a las 7 de la tarde en el Cine Gaumont se va a proyectar Siempre Soy el homenaje que se realizó por la digamos que fue realizado por la TV Pública el Ministerio de Cultura y la Radio Nacional Rock a Gustavo Cerati el recital se grabó el 4 de noviembre y contó con la participación de Benito Cerati su hijo Charly García Catu Pecu Masacre Cuentos Borgianos entre otros Lisandro Aristimunio también muy buena en lo personal me pareció muy buena las versiones de Masacre y Cuentos Borgianos excelentes bueno el especial se estrenó el 22 de noviembre el Día de la Música por la TV Pública y está conducido por Gillespie y con la dirección musical de Petit González y Mariano López las entradas se retiran por orden de llegada así que lleguen con tiempo o saquen las anticipadas el Gomont sale 8 pesos de entrada al cine como todos saben me parece que si les gusta Cerati es como una gran opción para verlo en alta calidad y con sonido tremendo sonido y por último hasta mayo del 2015 se puede visitar Amor en la Casa Nacional del Bicentenario es una exposición gigante que ocupa 3400 metros cuadrados y aborda el amor desde distintas perspectivas disciplinas lenguajes como la filosofía la historia la religión la ciencia el psicoanálisis la astrología el arte la literatura y el cine también aborda el amor como base de la construcción de los valores en la sociedad el amor como posibilidad de repensar los lazos sociales la muestra se puede visitar gratuitamente de martes a domingos de 15 a 21 los feriados también como ya dije la entrada es libre y gratuita y por último en la tele el sábado a la noche hay opciones un poco para todos los gustos para los pebetes por a las 10 de la noche siempre todas las pelis por Fox van a poder ver el gato con botas también Warner Shine a la misma hora va a poner al aire tonto y retonto y aquellos que por ahí tengan ganas de fumarse un finito y mirar no no eduardito no tcm va a poner al aire Pink Floyd The Wall excelente película nunca me gustó así te va claro así soy un fracasado así te va con el cine y no fuiste al finito y el domingo también a las 22 se va a poder ver por tcm juegos sexuales Abraham Lincoln el cazador de vampiros por Fox y Alicia en el país de las maravillas esa para el finito la versión de Tim Burton por TNT Tim Burton das hermosa Tim Burton Tim Burton perdón Alicia en el país de maravillas fue una de las primeras películas que llegó acá en 3D que era andá a ver esa película en 3D fue una de las primeras te tiro un dato ahí nos vamos a un corte el wiki catri tenemos que ir a este no es cierto tenemos que ir a ese ok que bueno tener el productor en vivo porque ya no hay problemas de comunicación no hay ruido en el mensaje lo que se dice vamos a escuchar otro tema para ponernos a bailar y ya venimos 2248 ¿qué es este tema que estábamos escuchando? este tema se llama Shoop Shoop Song y es un tema que canta Cher en una película que no recuerdo exactamente el nombre donde ella y su hija son sirenas es un excelente tema y bueno ellas son sirenas no recuerdo como se llama bueno pongámosle que es una excelente película la gente ha ido no sé si la película es excelente el tema es excelente pero sin duda es una excelente película vamos a ver cuáles fueron las taquillas de esta semana si desde el móvil en exclusiva en vivo en directo con las taquillas estamos acá Catril ¿cómo estás? te saludos me va muy bien gracias ¿cómo andas? ¿bien? ¿cómo anda ese flequillo? y ya prostituido está todo amarillo el flequillo está violadísimo bueno en el puesto número 10 relatos salvajes continúa ¿cuántos tenemos? ¿ha superado el 300.000? 3.300.000 si ha llegado a los 367.000 claro yo digo que pases te puedes un toque de círculo igual que llega a los 400.000 claro eso todavía no ha llegado esto es raro pero aún se mantiene Alexander de un día terrible esta película hace añanes que está también para los purretes el libro de la vida en el puesto 8 línea de fuego que hablando ¿no? de falopa justamente una línea de fuego en el puesto 7 primicia mortal todos estos dos todos estos dos bien estrenos línea de fuego y primicia mortal estrenos de la semana que el señor Juan Carlos Mirabelli va a estar detallando a la brevedad caminando entre tumbas la de Liam Neeson Liam Neeson contra todos si Liam Neeson básicamente en las páginas de películas legales esa caminando entre tumbas hace un tiempo ya como lo sabes me la contaron no la vi igual no ves películas ilegales no perdón Interestelar está en el puesto número 4 con 225.996 fenómenos que la fueron a apreciar quiero matar a mi jefe 2 bien la 1 es muy buena tengo que decirlo perdón pero no sirve porque está Jennifer Aniston y vos no sos una persona no 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 más allá de Jennifer Aniston no sos una persona es una buena película estreno de esta semana quiero matar a mi jefe 2 tonto y retonto 2 en el puesto número 2 con 2 no es cierto y con casi 400.000 otra vez más que lo fueron a ver los juegos del hambre sin sajo como le gusta decir a vos sin tajo si con un acumulado de 500.000 en el puesto número 1 continúa la semana pasada también estaba en el puesto número 1 esto desde acá volvemos a estudios bien hablando de sin voy a decir una barbaridad así que hablando sin tajo que linda la campaña de educación sexual del pro no 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 toquemos el tema en profundidad y tranquilos pero fue en corda fue en corda que es otro país y sabe que él lo hizo primero que atrasa como 200.000 años o sea básicamente cerra las piernas y no cojas para no contagiarte no usar el reservativo no para nada hay que ser cristiano la próxima nos rediseñan la bomba chalata pero además un cuerpo que sigue los estereotipos de belleza a la perfección no tiene un pelo y una vagina no tiene un pelo para nada y está todo aparte como que parece una persona de 12 años no está nada mordisqueada lo que se dice porque a veces está medio como dice usted no será no a la pedofilia bueno podría ser también que bancamos esa campaña no a la pedofilia también pero a veces estaba parejita casi como planchada no tenía nada de photoshop ¿sabe quién hizo la campaña? ¿se acuerda Yamil Santoro? el organizador de la fiesta catástrofe lo hemos conocido en varias ocasiones el creador de esta campaña así que derrapó desde acá le mandamos un cariño hermoso siempre fue un derrape para mí desde que escriben Infobae es un derrape escriben Infobae y aparte es jefe de la juventud del pro no de la juventud del pro no de la juventud del partido de Patricia Bullrich ¿cuál es el partido de Patricia Bullrich? ¿cuál de todos? Unión por todos es eso básicamente Unión por todos Unión por todos sí asumió como el jefe de la juventud del partido de nada te quería comentar eso es interesante Unión por todos se llama sí el partido de Patricia Bullrich que está con el pro Patricia Bullrich es deputada por el pro sí y estuvo con Carrió también que se peleó también ¿hay alguien con quien no se peleó Carrió? sí seguramente con nuestro invitado que está llegando al piso que Esio Esio Massa ¿cómo le va? ¿cómo está? Buenas noches bien al fin ¿qué le pasó ahí? ¿ha habido un problema con el tráfico ahora? no el tema es así toma mal el Carrió no, no tranqui 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 tranquilo pero hablo así soy un tipo apasionado de poco respirar y de mucho hablar no hay problema Carrió creo que no se peleó con el taxista todavía que me trajo pero si seguramente la lleva es el único tipo que te agarra al revés el obelisco y tuvimos que dar todo una vuelta bien ¿y a usted le gustaría pelearse? sí yo cada tanto lo hago es como como sano es kármico qué sé yo soy de pelearme cada tanto Esio Massa es director del estreno de la semana pasada yo tengo día de los muertos 2 del 11 pero tengo una pregunta para hacerle usted es un hombre que tiene ciertas cruzadas en la vida por ejemplo se pelea con taxistas con colectiveros con puede decirnos me peleó con nada bueno como todo el mundo tengo mi a ver vivo corriendo de un lado a otro no escapo al tráfico a todos los bemoles que tenemos todo el mundo digamos todos los días sí pero calculo que tengo el mismo tipo de a ver de soy tan intolerante como el resto en la calle muchas veces lo cual me hace volver a casa con un poquito de vergüenza pero bueno es un poquito como estamos todos muy muy acelerados o sea y aparte cuando me saca algo soy de decirlo no me callo digamos cuando digo che pero o sea es lo mismo apretar el freno que tocar la bocina apretar el freno déjalo pasar viste esas cosas sí 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 y nunca caen bien de hecho una vez con un taxista tuve así como un pequeño entredicho pues le digo ya llegó un momento que no entendía subía al taxi aceleraba frenaba empezó a decir 20.000 estupideces estaba con un mijito de 3 años estaba escuchando una cantidad de malas palabras sí y sabía que no iba a acusar recibo entonces lo único que intenté le digo mira tengo un hijo de 3 años bajó un poquito el tono de las malas palabras no bla 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 y en un momento me salió el alma digo disculpen pero ustedes ovulan a las 6 de la tarde digo no la pico o sea verdaderamente es un problema que tienen de me sacaba digamos pero fuera de eso y algún que otro sarcasmo no pasa más que eso digamos va a ser una película sobre el karma de los taxistas en algún momento tiene pensado no el taxi es que el taxista también es de alguna manera ahora estoy un poquito en caliente el termómetro de la ciudad pero es que por eso lo estamos agarrando así es lo interesante buenísimo el tema es ellos también son víctimas o sea esto es una pelea de peones todo el tiempo estamos todos metidos viste la famosa lucha de clases o no 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 básicamente pobres contra pobres no 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 pero no digo pelea de peones porque a la hora de la verdad el tráfico afecta a todos al ciclista al colectivero al taxista al que conduce al que cruza la calle es algo que nos iguala ¿no? el problema totalmente del tránsito y tenemos para empezar ya rompió el hielo así entró con toda descargó toda su su alma iracunda hacia los tacheros ahí va estás en el top 5 de la gente igual Gandhi medio que se nos fue capaz se nos fueron varios se nos fue Mandela se nos fue Ford se nos fue Chespirito ¿Chespirito se nos fue? hoy mismo no te puedo creer no 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 agarpa mucho si te pones a llorar a vos un grande no 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 pero es un grande un grande de verdad un grande de verdad a mi me pasa que de grande vuelvo a ver Chespirito y puesta en escena manejo de actores los guiones a veces con un balde te hacían un un programantero y básicamente descansaba en la realidad de cada uno de los personajes y después fuera de joda ¿vio alguien últimamente algún actor tan natural y tan creíble como Don Ramón? no de verdad no o sea después es novismo hay para después coronar a cualquiera pero aguante Chespirito bien tenemos un ¿qué piensa? que heredó de la semana anterior pero está vigentísimo todavía ¿qué piensa? son tres ¿qué piensa? que los arma es para romper un poco el hielo generalmente ardiendo la 100 Mirabelli claro hay muchos directores que suelen ser corte para las vemos que en este caso no es así no es el caso no es el caso así que bueno ¿qué piensa del superclásico del anterior de este? futbolista ¿no es? me gusta el fútbol me saca el fanatismo lo único soy de River supuestamente debería estar contento lo único triste es que cuando se juegue la final seguramente Boca no va a estar hinchando por un equipo argentino sino va a estar con esta pica del River Boca no soy muy amigo del River Boca pero sí me gusta el fútbol qué sé yo se para el país de hecho el año pasado estrené una película que se llamó Villa y que hablaba de cómo tres pibes de una Villa querían ver un partido Argentina-Nigeria esa cosa de escapismo y todo el mundo estaba con las banderas o sea y fue un momento en el cual a mí me pasó lo particular de que aquel mundial del 2002 en el cual está ambientada la película ni siquiera y hacían bien mis amigos me llamaban para ir a ver el mundial porque yo no quería saber nada yo quería que Argentina pierda rápido y que nos metamos en lo que estaba pasando en el país que volvamos a la rueda bien qué piensa de Lilita Carrió abandonando UNEN ya lo hemos abordado medio que nos tiró una punta pero bueno está acá en el que piensa hay que respetarlo no, no, no no, totalmente a ver Lilita Carrió a mí me parece la verdad una cosa que a mí me está pasando un poco con Carrió si bien en algunas cosas yo la escucho o me parece a veces sensata es esta cosa de que claro cada vez que entra a un esquema de trabajo en conjunto no calza y termina rompiendo y termina fracturando básicamente es bastante trosca lo que se dice en la facultad en el partido obrano capaz sería bien no, tampoco lo rompería algo un hecho de inseguridad que se ha dado en la semana que pasó no sé si usted estaba al tanto de esto es durísimo otro golpe más a los argentinos el robo al taparrabo de la port cuando hacía de Catriel no te puedo creer increíble me meto en mercado en una de estas páginas sin poner nombre porque probablemente ya esté a la venta ¿usted qué piensa? ¿lo compraría por ejemplo el taparrabo de la port? y a mí yo ahora estoy pasadito de peso pero es como un fetiche que colgaría en la pared al lado del cuadro de la nota me daría impresión Simón Rochiel ¿lo conoces Simón Rochiel? sí la semana pasada habíamos hablado con él y dijo que se cayó un mito de que nada de que la port contaba con un pene extenso importante claro ahora se dieron cuenta todos frente al robo que su pene era pequeño a mí me pasó algo sin querer con la port que fue que lo aplasté de hecho ¿cómo fue eso? me encanta esto fue así era el casamiento de un gran amigo y colega Jorge Bechara ¿pero para esto es verdad? esto es verdad Jorge Bechara que es como mi hermano Jorge Bechara se estaba casando con Paula Granica que es la mujer que es productora de Polka y yo llegué otra vez con el tráfico o sea mi mundo de siempre con esa vez manejando peor llego aparte tengo un muy buen sentido de la desorientación así que tardé muchísimo llegar llegué cuando llego llego tarde y para que me vea Jorge que llegué al civil me mando para adelante y en un momento viene la pareja entonces me mando para atrás y empiezo a sentir unas manitos así yo pensé era más alto la por yo mido un 86 87 y voy así depende del estado anímico entonces voy así para atrás y siento unas manitos y un flaco me dice al lado lo estás aplastando la por perdón y ahí lo conocí a la por básicamente pero él estuvo bien creo que sí creo que sí conservaba el taparrabo en ese momento en ese momento como era un casamiento no pero puede haberlo tenido para la fiesta para el civil no queda bien ir el taparrabo pero capaz para la fiesta totalmente bien 10 de julio de 1972 es su fecha de nacimiento un día después de la revolución de la independencia de la revolución de la independencia perdón de la revolución fue revolucionario la independencia mirá como entes gracias pero básicamente sí lo más triste de ahí lo más revolucionario es que pasé los 40 y nada yo verdaderamente me siento alguien de 27, 28 le afectó a la cabeza de los 40 cómo me sigue afectando no 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 bien la película era del tráiler subido a la web está desde el 2012 el tráiler está lo que pasa que una de las cosas que yo hago es termino de filmar o durante la filmación ya voy jugando con el material soy como bastante ansioso y fue una peli que tuvo mucho laburo de postproducción hacia fines del 2012 no solo ya teníamos el tráiler sino tuvimos un primer corte que de cara dura no seleccionaron a Mar del Plata y que aparte yo lo usé como testeo de lo que me decía la gente de hecho habíamos ganado un guión mirá mi cabeza Dios mío habíamos ganado un premio con ese guión con esa película habíamos ganado el premio Sadaik y me acuerdo que me llaman de Sadaik yo me estaba volviendo a Mar del Plata y me dicen hola eso no para avisarte ganaste un premio y me salió del alma digo un premio de qué no no acá en el festival de 2 11 días a los muertos ah le digo pero a mí me dijeron que era una categoría no competitiva es un primer corte todas las músicas son maqueras pero para qué le dijiste eso decirle ah bueno muchas gracias cuando pasa a buscarlo es lo que todo el mundo me dijo me quería matar porque ese año ganan dos grandes amigos Campuzano y de la Vega Campuzano y me quería matar yo ahí me agarró un ataque así de ética digo no porque justamente una de las cosas que más voy a cambiar es la música no sé si está bien ganar el premio Sadaik qué bueno es y bla 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 después me acuerdo lo llamé a mi viejo me agarró y viste esa regresión de buscar ese tipo de confirmación y le digo vos sabés viejo que había ganado un premio pero le dije que no que era mejor que se lo den a algún director que haya trabajado con un músico tenga la película más terminada y mi viejo me dijo dos palabras que me marcaron la verdad muy ciertas qué boludo y después lo confirmé cuando ganaron de la Vega ah pero renunciaste al final del premio o sea les dije la verdad es una maqueta justamente una de las cosas que más se va a afectar que de hecho después afectó de la película es la música porque es un primer corte y no es una peli que se vaya a estrenar acá tengo meses de postproducción si a ustedes les parece a mi me parece mejor que se la den a un director Daniel de la Vega que con Necrofobia estuvo acá también Daniel estuvo por acá vino al piso verborrágico Daniel no paraba es muy parecido a vos como hablas somos bastante alma gemela él tiene igual un timbre de vos un poco más abajo que vos vos estás un poquito más arriba puede ser bien queríamos saber Valle Viejo y Malabrigo si señor existen no existen nos sentiste un poquito de temor al decirlo estos nombres son como pueblos tétricos si suena Malabrigo suena como Ciudad Grito de los Simpsons una cosa así suena que la vas a pasar mal Malabrigo Malabrigo existe en Santa Fe hay un pueblo que se llama Malabrigo y Valle Viejo era una grapa que se tomaba allá por con miel comienzo con miel con ganas se tomaba allá por comienzo fines del siglo pasado era a ver era una cosa de muy típica del malevo viste del malevaje ya no sé cómo decir cuando vos hablás de 1920 1930 es el siglo pasado es el siglo pasado es raro esos son los 40 que todavía me siguen bien entonces estos son pueblos que están unidos por un bosque en la película separados por un bosque separado básicamente es un pueblo son dos pueblos están separados por un bosque hay una es como una gran analogía hay un atajo en el medio del bosque que nadie quiere tomar que eso es típico de las leyendas del pueblo adentro yo soy nacido en Formosa pasa algo en un lugar y no hace lugares malditos ni el gato nadie pasa no va nadie no pasa ni el tiempo exactamente y entonces en el medio de esto básicamente hay toda una leyenda y una mitología y hay desapariciones también o sea verdaderamente está como fundamental que hay algo en el bosque y el punto de partida de la película es que de ese bosque sale un personaje que es un muchacho bañado en sangre catatónico no tiene ninguna herida visible y descubren que es el hermano de un policía que se había cruzado ese bosque la noche anterior con un grupo de amigos y que la sangre que cubre el cuerpo de él es la de los amigos a partir de ahí hay que empezar a reconstruir que fue lo que pasó que claramente todos piensan que él mató a los amigos es lo lógico de lo que cualquiera pensaría y de lo que piensa el pueblo por eso el hermano más allá que tenga una pésima relación con él tiene como un a contrarreloj que descubrir que fue lo que pasó y la única manera de descubrir es meterse en ese bosque toda la película habla sobre el tema de enfrentar los miedos y una cosa que nos gustaba con Tabani era la cosa de que muchas veces en cine de terror o vas por el slasher y es el asesino un judonet por ejemplo de saber quién es el asesino o es el asesino hasta que llega la última víctima o sea perdón amo esas películas pero digo ya lo vimos entonces un poquitito con Sebastián lo que queríamos era que a medida que este personaje Sebastián Tabani es el otro guionista Sebastián Tabani es el guionista co-guionista de la película él es periodista y bueno está en el programa Derry Paluch en el exprimidor y en su momento conducía al acomodador Tabani también es guionista es colega y contaba cuando escribimos el guion una de las cosas que buscábamos era que a medida que avance la investigación se vaya el misterio vaya creciendo y no al revés no develándose claro y fue una apuesta bastante jugada y la verdad que nos llevamos una sorpresa porque al cine de terror digamos vamos más por el público no tanto por las críticas porque tarde o temprano un palo vas a ligar siempre el cine de terror es así pero tuvo buenas críticas la película eso fue algo que me llamó eso es algo que te sorprendió incluso a vos no, sí, totalmente a ver, de hecho yo sabía que la película anterior Villa fue un despelote con las críticas tuvo muy muy buenas críticas pero era otro registro y otra película y mucha gente me decía no, porque con Villa tuviste buenas críticas digo chicos, cada película un mundo y el que va a buscar Villa en Día de los Muertos probablemente me la mate a Día de los Muertos son dos cosas diferentes que era un poquitito la apuesta y fue una sorpresa tuvo como bastante buenas críticas vos, perdón en una de las entrevistas que diste de las tantas que diste para Día de los Muertos hablaste de que no tenés como una marca personal o estás en constante búsqueda de esa marca personal seguir reafirmando eso luego de tantas entrevistas o sentís que ya la tenés esto es medio cómodo o incómodo medio raro esto lo hablaba con otro gran amigo que es Nicanor Loretti Nicanor también Diablo es una película que se estrenó el año pasado otro caso similar Diablo se filmó al toque de Día de los Muertos se estrenó el año pasado había ganado el festival de Mar del Plata hacía dos años hay un tema con la distribución es que cuesta bastante distribuir yo en mi caso tuve un año además por un temita de salud y qué sé yo que lo aproveché para trabajar mucho la imagen de la película la película tiene muchísimo laburo de imagen muchos VFX una cantidad de arte digital pero no en las muertes ni en el gore ni nada por el estilo sino en un tema atmosférico de la película por ende a lo largo de toda la película entonces eso por un lado y por otro lado que muchas veces nos pasa de que nos es más fácil estrenar y esto lo digo muy orgulloso hoy día el cine argentino en general y el de terror ni qué hablar en particular tiene un mercado muy concreto afuera se está produciendo mucho y muy bueno no voy a hablar solo de las películas porque uno a mí cuando me tocó en un momento ser profesor en la NERC tuve la cátedra de realización tres años la NERC es la escuela de cine del instituto del INCA que me llamó mucho la atención fue una escuela donde yo ni siquiera pude entrar como alumno yo estudié en Avellaneda y tenía dos previas de la secundaria Calavera Nochido en la Avellaneda es en el terciario en el IDAC y me recibí con un largo que fue más allá del límite y el tema es que cuando entro ahí como profesor una de las cosas que decíamos con los chicos era a ver decime cuál fue la última muy buena película que viste que no te gustó y se armaba todo un cortocircuito y no era un cortocircuito era muy simple claro pero ni siquiera es paradójica porque vos podés ver una peli que no te gusta y reconocer que es una buena peli los quería sacar de esa cosa de si me gusta es genial y si no me gusta es una basura entonces bajarlo a los chicos y decir empecemos a ver cine hoy día hay una cosa que es muy concreta el cine argentino se está produciendo mucho y muy bueno pero mucho de verdad estamos ganando premios permanentemente en casi todos los festivales se están abriendo una cantidad de vías para distribuir y distribución en cine que muchas veces es mucho más fácil distribuir y estrenar en otros países que en el propio y acá el tema que está muy difícil es el de la distribución y de la exhibición exactamente y que le toca al cine de género con respecto porque viene un poquito más atrás que el cine más comercial más de primer nivel con actores de la pantalla de la televisión claro vos sos un tipo que dice siempre lo que piensa le vas y le decís a las cadenas che me pasa esto ojalá pudiese hablar con las cadenas básicamente te manejas con un distribuidor y él con las cadenas una vez yo lo pude hacer lo hice con cacería tuve el apoyo de la cadena village cacería se estrenó le fue muy bien perdón y una de las cosas que pasó con cacería fue que el al haber sido la cadena la que la que ofició con digamos con con exhibir y distribuir la película fue casi una guerra explotaron todas las demás cadenas como que no lo hagan está mal y la verdad es que la simetría acá se da porque fíjense que ya ni siquiera vemos cine de Hollywood y esa es la realidad uno cree que ve cine de Hollywood yo viví un tiempo en Estados Unidos y hice una peli allá lo único que vienen son los yankets son las películas más grandes Hollywood no es Rápido y Furioso 7 Los Juegos del Hambre 46 no de hecho tiene todo un mercado under muy importante Hollywood ni que hablar ni siquiera llegamos al under fíjate que ni siquiera llegamos a Hollywood las producciones de Hollywood los mil y pico de estrenos que tienen anualmente de esos a nosotros nos llegan 20 o que son los tanques los más grandes los que vienen y agarran el 90% 300 salas claro el 90% de las salas y el restante 10 irá el resto calculo de Hollywood y en un 5% va el cine argentino el cine europeo en un lugar donde de verdad no hace mucho ahí me agarra un poquito el viejazo pero tampoco la pavada viejo todavía no soy que es el hecho de La Valle ahora cuando venía que aparte 3 veces pasé por La Valle cuando venía la veo oscura La Valle y digo Dios mío uno caminaba por La Valle y tenías una comedia picaresca italiana un western un policial francés o sea era increíble lo mucho y la variedad que teníamos para ver en Buenos Aires era imposible caminar por La Valle hoy día ya es ni siquiera Hollywood obvio que llegan películas de Hollywood algunas pero hoy día son las grandes que ya están metidos viste con el yanket te llevan al periodista de turno viste para allá le muestran los espejitos de colores vienen acá le dan todas las páginas de los diarios vienen con muchísimo dinero mucho poder manejan todas entonces en ese esquema obviamente el cine argentino cuando tiene que buscar sus propias salas y estamos hablando de un cine que produce bastante que produce con calidad es muy a ver del cine de terror Barayeti habla y de hecho hasta le pusieron no sé por qué la sigla horrar o-r-r-a punto a-r eso sería supuestamente toda la movida de cine de terror y ya la conocen desde hace más de dos años y doy fe en Europa ahora se está conociendo en Estados Unidos en una cantidad de lugares perdón para retroceder un poco Barayeti la revista la revista norteamericana le puso al cine argentino horrar a la movida de cine argentino de terror porque ya la reconoce desde hace un par de años y aparte se habla mucho del cine de terror argentino en cualquier lado ahora se empieza a hablar ahora está retomando como su lugar el cine de terror argentino y además lo está retomando con apuestas buenas como bueno 2-11 muchas gracias como fue necrofobia y algunas otras más que también hemos entrevistado son personas muy traumatizadas ustedes me pasó sí bueno obvio bueno Dani hizo necrofobia y si hay alguien que maneja las fobias es Dani y yo con el tema de los miedos y todo es más una cosa muy hasta simpática en la película hoy día yo no estaba muy bien de salud y yo pensé que me iba entonces está dedicada a mi hijo y el día de día pero tú puse una dedicación y estoy vivo me mato para justificar Cifrón le dedicó la película al padre el padre es claro igual no es que arranca con una dedicatoria está metida ahí entre los títulos del final para Elías cuando crezcas encima el nombre del personaje perdón que corte quería que yo quería la pregunta que le hago a todos los directores ¿por qué la gente tendría que ir a ver la película? vos veniste a la calle nos fuimos pero que estaría bueno que le dices un poco de tu film de tu producción de tu obra de tu nuevo hijo mira básicamente el cine de terror te plantea al que le gusta el cine de género esta peli por ahí abre un poquitito más el esquema porque por un lado fue una película que participó en muchos festivales de cine de género y en otros que no o sea que creo que está abierta también a la gente que no es de acercarse mucho al cine de género no va a encontrar truculencia no es una película ni de golpes bajos ni de truculencia más allá de que se pone fuerte al final porque bueno esa es la apuesta de la peli el manejo que tiene creo tiene más que ver con climas con suspenso con ese terror tipo de los 70 y aparte porque está bueno es muy divertido ir al cine a ver una película de terror o sea que mejor que poner los miedos ahí en una pantalla y todos los demonios ahí y no afuera del cine y poder jugar con eso tiene esa cosa actualmente está en Gaumon y en Arte Cinema ahora quedó en el Gaumon y en el Arte Cinema y empezó a moverse en el interior estuvo en Santa Fe y ahora está en la cadena Hoyts la tiene en Salta en Córdoba y la semana que viene se suman más provincias pero en Capital quedó solamente en el Gaumon y en el Arte Cinema bueno pero ha habido algunas cadenas que han apostado en cierto punto no 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 si se pudo conseguir una distribución no se hubo un mes nosotros íbamos a estrenar el 30 de octubre no conseguimos salas no estrenamos lo mismo le pasó a Daniel pero Daniel fue como un poco más fue como un poco más crudo porque él iba a estrenar él se había sacado toda digamos no lo mismo me pasó exactamente lo mismo lo que yo pude hacer anticipando con Daniel fue parar el tema de los subtes que igual salió parar un par de cosas Daniel por ahí tuvo una campaña un poquito más grande o con más visión tenía segundos en televisión y todo pero siempre el tema es más o menos el mismo lo mismo me pasó también en su momento con Villa más allá de todo el tiempo que me llevó a estrenar Villa cuando tuve la fecha no tuve salas y lo que ahí sí hicimos fue una pelea similar a la de Daniel en este sentido a la semana siguiente volver a pedir salas no las tenía y llegó un momento que a la jefa de prensa le dije mira lamento mucho no poder darte un deadline que es el estreno para prensa pero lo que te diría es como hace uno cuando filma cuando tenés una columna en el medio y no la podés esquivar la vestís a la columna y la utilizás le digo bueno usemos esto que está pasando y por ahí la nota de prensa es esta que no hay salas para el cine argentino y me tocó en su momento el año pasado hasta hacer un diario no me acuerdo si era perfil también en tiempo argentino hacer notas y una página en primera persona sobre el tema de la distribución y lo que está pasando y este año fue un poquito lo mismo pero con películas que tienen su nicho y encuentran sus espectadores que son las películas de género a mi me tocó un fin de semana largo muy duro donde verdaderamente estaba más allá del River Boca porque era un fin de semana largo claro pero no pero los fines de semana largos son buenos en este caso se dio que la ciudad estaba como vacía o sea paso por el Hoyt y me dice mira vino la mitad de la gente que viene generalmente que se yo y ahí es donde hiciste un camino itinerante por las salas donde estaba si si siempre 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 y mira que me tocó encima estrenar bueno ya lo saben ustedes me pasó de que lo tuve a mi hijito enfermo sin celular sin fue la verdad que fue una tormenta perfecta tenía todo armado para tal día y se estrena al 20 justo estaba sin vehículo sin celular con el enano porque yo tenía todo armado para el 30 digamos ahora esto pasa siempre vos cuando tenés armado una salida para tal fecha eso implica todo no solo la película la copia la publicidad la publicidad la prensa la prensa que termina hacia esa fecha claro empieza antes y concluye un día antes y más de una película chiquita una película chica empieza antes y además promocionando esa fecha por eso no es tan fácil el cambio exacto mira hoy día a ver son las reglas de mercado acá tampoco me voy a poner en buenos malos ni nada hay una simetría con respecto a las salas que si me parece feroz que más del 90% de salas sea pero también a la gente con todos los medios de difusión que son básicamente las grandes medios norteamericanas que te digan mira rápido y furioso son 10 si es que es el problema que tenemos donde hay una industria que está siendo muy fomentada porque la realidad es que el cine argentino independiente está siendo muy fomentado pero después no digamos no se generan leyes que obliguen a las grandes distribuidoras a dar más cupo al cine argentino no es fácil no es fácil porque por un lado vos tenés algo que sería oferta y demanda pero por otro lado a mí me pasó yo presido una asociación de directores que se llama ADC y tenemos una mesa de entidades entre DAC DIC PCI y ADC que somos las cuatro asociaciones de directores en su momento hablando con Benjamín Ávila y con María Victoria Menis de hecho María Victoria en un momento tiró algo que me pareció de una lucidez la verdad de mucha lucidez que fue comparar un poquitito y ahora ahora encima cierra todavía más comparar este fenómeno de cine argentino en aquel momento yo venía con Villa había pasado por no sé cuántos festivales habíamos ganado algunos premios ella también con su película y me dice María Victoria me dice mira yo estoy con una peli que se llama María y la Araña ah mira vos papá nos pusimos a hablar y me dice en un momento María Victoria me dice lo que está pasando fíjate vos con tu peli a mí me pasa con la mía con una cantidad de películas es nos recontra conocen en el exterior estamos nos está haciendo hasta vos estrenaste en Brasil yo estoy estrenando en tal lugar o sea y acá nos está pasando es muy similar a lo que pasó con Corea en su momento no sé si se acuerdan ese boom de cine coreano allá por mediados 2005 2006 2004 claro que había mucho y muy buenas propuestas si bien se empieza a conocer cine en general lo que pasa que uno entraba por el cine de terror que era muy potente o el cine de género pero después tenías de hecho la peli que hizo Alejandro Agresti Lake House La Casa del Lago es la remake de una película coreana que se llamaba encima una película coreana que se llamaba Il Mare después o sea se hacía tan buen cine en Corea y les pasaba esto estaban produciendo mucha cantidad con buena calidad y no tenían espacio entonces ¿qué hicieron? tuvieron leyes muy restrictivas y muy fuertes en un comienzo que a 5 años vista pudieron prescindir después ya no necesitaron tener ningún tipo de ley la ley acomodó la usanza cultural la gente la práctica acercarse y ver que esto existe a mí lo que me desespera es el cine argentino el poco acceso que hay la poca distribución mucha gente de golpe después la encuentra y dice che pero que buena esta película y nunca supe que se estrenó que hay muy buenas películas hay muy buena oferta de películas y no hay como llegar a los espectadores están bastante cerrados todos los canales porque ya están establecidos y manejados por las grandes majors hoy día querés llegar masivamente a los espectadores bueno que tu película la distribuya y Universal Paramount Disney que tengas y ahí te aseguran o algún multimedia es que vienen con las majors muchas veces bueno acá me dice mi madre a quien le mando un saludo que Valleviejo era la grapa que tomaban con mi abuelo grapa Valleviejo no Ginebra perdón tienes razón tu madre grapa Valleviejo si señor exactamente la grapa Valleviejo entonces de acá hablamos de todo el problema de distribución pero no está bien es para lo que nos llevó en la entrevista está en el gaumón en arte cinema perdón la película está en el gaumón en el arte cinema horarios recuerda a la noche básicamente para asustarse tiene que ver con el cine de terror y en el interior empezando a moverse y básicamente la propuesta es lo que tiene toda propuesta de cine de género yo antes de venir acá de hecho estuve viendo yo cada vez que tengo así un pequeño impas agarro y bueno con de la vega justamente andamos dando vuelta con netflix y eso yo veo lo que está viendo él yo veo lo que estoy viendo yo medio que nos copiamos y me puse a ver una película muy divertida que se llamó es la casa del bosque creo y la cabaña en el bosque que es un chifle porque arranque para donde va esto es muy buena película como de terror reality una mezcla humor negro muy divertida y el cine de terror te plantea eso y aparte una cosa me pasó en su momento hablando con salas con el director del festival de Sidge es que hablábamos de lo abarcativo que se volvió el cine de terror ya no es solamente cuando vos decís bueno algo tipo Blair Witch Project que no es ningún género que haya comenzado con Blair Witch empezó hace mucho con Holocausto Caníbal de hecho que es donde vos decís ves material que parece material archivo el font footage que le dicen después por otro lado tenés el slasher el slasher le dicen al asesino que persigue la víctima después tenés el tema del exorcismo después tenés posesión después tenés y a mí en un momento me cuenta este hombre salas de Sidge es el festival más prestigioso y más importante de cine de género del mundo de cine de terror me dice en un momento me dice una cosa llamó mucho la atención pues yo le decía pero en Sidge cada vez buscan películas cada vez más truculentes y más fuertes me dice bueno pero eso se rompió y abrió todavía más el espectro una peli me dice que son cuatro personajes sentados en un living hablando y créeme que es de terror y créeme que te asustás bastante y no pasa más que los cuatro dialogando donde en un momento del diálogo se dan cuenta que uno de ellos es como que tiene una historia un poquitito rara y que supuestamente y empieza a girar la película estuvo relacionado en una cantidad de eventos históricos o sea que no hay lógica con la edad que tiene el personaje y no se sabe si es un futuro mesías o es un delirio y son cuatro tipos hablando de la charla pero solamente con el recurso de la charla y cuatro tipos hablando eso es género también no 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 nada que ni siquiera sale de ahí es interesantísimo y eso es terror también ¿cómo te llama la película? un pequeño detalle yo siempre me acuerdo hasta del último detalle de todo por ahí pifio el título de tus películas si lo recordás más o menos bueno en mi película sí día de los muertos 2 del 11 está bien o 2 de noviembre 2 de noviembre 2 del 11 que es nuestro día de los muertos perfecto recomendamos desde acá que vayan están en el Gomont y en el arte en el arte en el artecinema en constitución ahí enfrente de la estación o a media cuadra y alrededor de las distintas provincias Ecio Masa ha pasado sin su título le agradecemos le pedimos disculpas por el tachero que lo trajo acá a las malas disculpas yo por no haber podido venir la semana pasada y les dejo unos regalitos unos afiches y unas cosas lo vamos a estar sorteando entonces bueno ahora vamos a ir al tema o a la tanda a la tanda quiere ir bien vamos a ir a la tanda nos sacamos unas fotos con Ecio y venimos con Ignacio Lozada que nos va a estar comentando sobre el festival de Mar del Plata Radio LK Radio LK te conecta con el cine tu link al séptimo arte RLK no es lo mejor que te puede pasar pero casi escuchate bien 2330 pasó hace un ratito Ecio Masa Ecio Masa director de Día de los Muertos 2 del 11 vos después escuchate como volvés vos 2330 horas Ecio Masa que bueno que es el último programa porque ya nos estamos es que él también dice bien sale el conflicto porque vos después del programa no lo escuchás no así a veces bien usualmente a veces la nena más linda del mundo es de Rusia mira que lindo mira que bonito hermoso para nada competitivo para nada aclaren que fue lo que pasó porque hoy se dio una noticia que existe la nena más linda del mundo en Rusia que tiene 9 años y ya se la quieren robar diseñadores y marcas ¿qué estándares se utilizan para decidir bueno robar es básicamente lo que hacen los empresas inventar robar bien pasamos de entrevista a entrevista sí pero antes teníamos que anunciar algo si me corta el aire gracias gracias disculpame por pisarte pero me estaban apretando de acá al costado dale dale tenemos tenemos el ganador de la picada la ganadora de la picada diga el nombre que el productor diga el nombre el nombre de la ganadora es Levoso Mónica Estela con DNI terminando en 3-3-4 perfecto Mónica te tenés que presentar con tu DNI en That's Life ellos van a tener tus datos y cuando quieras ir a partir del miércoles de la semana que viene todos los miércoles de 8 a 1 miércoles a domingo si no me equivoco es el horario en el que hablan los chicos como siempre decimos recomendamos las empanadas que no se la pierdan en un precio ganó una picada si quiere meter empanada también no es mala si se puede meter una empanada como un agregado cuando fuimos a comer te comiste como 8 empanadas no y Boston bien bueno del 22 al 30 de noviembre todavía quedan un par de días el domingo termina es el festival se está desarrollando el festival de Mar del Plata que sería en nuestro país como el único festival con categoría A que es un festival internacional reconocido por la Federación Internacional de Secesiones de Productores Cinematográficos el FIAF está más o menos a la altura de los festivales no está más o menos a la altura no está a la altura de festivales de Canes Berlín Venecia San Sebastián de Canes no son varios perros sino que es el festival Berlín Venecia San Sebastián entre otros y para tuvimos un enviado ahí el Cinthus puso presupuesto tenemos presupuesto y tuvimos un móvil por allá los aladitos de Plus Mar por supuesto exactamente Ignacio Lozada que estuvo en el festival de Mar del Plata primero ante todo queremos saber si se sacó una foto con la foca el lobo marino la foca no esta oportunidad no me saqué una foto con la foca se la cego para la próxima entonces vas a tener que renunciar vas a tener que devolverlo de los aladitos a la producción me rebotaron todos los vouchers bueno habla con producción otra vez volvete a comunicar bien como fue la experiencia cuantas veces ya fuiste al festival de Mar del Plata esta es la segunda vez que voy y es la segunda consecutiva el año pasado también fui la verdad que lo que tiene el festival yo también voy mucho al Bafisi es que el festival de Mar del Plata tiene como una proyección mucho más internacional de clase A de cine y además tiene la playa la playa es lo que atrae todo el mundo ahí y el fin de semana la verdad que hubo mucha gente en el festival existe más gente que va al festival o la propia gente de Mar del Plata lo utiliza como evento para divertirse el fin de semana en la semana no yo creo que se llena de gente que va justamente a Mar del Plata al festival además no solo gente de acá sino que viene de todos lados los invitados hay siempre un montón de invitados internacionales el año pasado estuvo Juan Sansó el director de The Host estuvo en la charla como tiene una promoción bastante importante claro tiene como bastantes famosos a nivel internacional conocidos reconocidos ese año estuvo Paul Schroeder el guionista de Taxi Driver bien y que que destacaste que podes contarnos de ya sea charla o película que te haya gustado hubo yo leí una noticia de que por lo menos a nivel local digamos nacional la competencia estaba como muy pareja que no había nada que resaltara digamos y yo vi un par de películas nacionales y de la competencia internacional también vi de algunas y la verdad que en mi opinión sí, sí, obvio Inás Jauja no le gana a cualquier o sea no hay chance de que una película le pueda ganar a Jauja Jauja la estrenó de esta semana acá ¿te gustó Jauja? porque yo leí una crítica que la defene está muy extraña como está filmada Jauja no sé por qué se ve rara tiene una anécdota bastante particular como que la filmaron Jauja perdón es la nueva película de Vigo Mortensen que de hecho estamos para sortear las entradas que luego las vamos a estar las vamos a las vamos a estar realizando el película de Vigo Mortensen no sé si es una nueva película argentina de Guido Mortensen que estrenó acá y es lo que yo yo contaba hace un rato que vos justo no estabas que se dio algo muy interesante con el tema de las críticas o sea de repente veo gente que le da un puntaje de nueve y bueno Matías por ejemplo Matías Lertora le dio este importantemente y mucha gente salió como a bancarlo diciendo que bueno que al fin aparecía alguien que no recuerdo el nombre del director pero que Lisandro Lonzo claro Lisandro Lonzo que decía la verdad este niño mimado del cine argentino entonces es como que se dio como que está muy polarizada o es muy mala o es muy buena según los distintos críticos digamos si yo tuve la oportunidad de leer la crítica de Matías no concuerdo demasiado es más me parece como que si no hubiera visto la película por ciertas cosas que dice pero también tuvieron como muchas dificultades en la proyección no la particularidad se ve como en 4 o 3 digamos lo que le pasó a Lisandro Lonzo cuando fue a la sala de montaje la habían filmado con un lento 85 que se veía todo como wide screen 4 o 3 es como eran las televisiones viejas y no le gustó entonces la ventanilla con la que se revela el filmico pidió que se la sacaran y que le mandaran el material así y le quedó ese efecto como 4 o 3 le quedó como un filmico exactamente con los recortes de todos lados y tuvo que invertir mucho dinero en postproducción para sacar todos los micrófonos que se ven por los costados porque esa parte uno no la exponía pero le queda un efecto realmente muy interesante que le da una imagen muy particular claro eso es lo que yo te decía el color de la imagen que tiene es muy raro si es muy raro pero además también trabaja con un director de fotografía realmente reconocido que es el director de fotografía de Caurismaki si y por qué tenés idea de por qué se estrena en el festival de Marplata y paralelamente se estrena acá porque eso no suele pasar de que se estrena en cine comercial y a su vez no es verdad no suele pasar pero me parece que era como que el festival no se podía perder la oportunidad de que vaya Vigo Mortensen y Lisandro Lorenzo y estuvo Vigo Mortensen allá estuvo Vigo Mortensen llegó la remera de San Lorenzo llegó la remera de San Lorenzo hizo toda una no se baña para mí Vigo Mortensen hay una clara una clara tendencia a no bañarse porque a todos lados lleva eso alguna película más que te haya gustado que destaques vos decís que Jauja es lo mejor Jauja es realmente lo mejor y después como que no llega a ver películas a un mismo nivel hubo películas que han parecido bien que inclusive no sé si estaban a nivel festival clase A pero que eran buenas películas como Viento de Agosto que era una película brasilera ¿el director quién es? el director me lo anote por las dudas anote anote a ver diga Gabriel Mascaro de la competencia internacional también pero me parece como que la mejor película realmente Jauja es la película más importante que tiene bien viste películas argentinas brasileras ¿qué más? japonesas ¿japonesas? ¿qué onda? ¿siguen traumatizados los japoneses? siempre están enojados cuando hablan ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? vi una película rara de un no sé si conocen a Takashi Miike no un director japonés bastante perverso bueno sí los japoneses son bastante perverso yo después ver ABC Dead algo así la de la abecedaria ¿cómo? es una película que son todos cortometrajes yo ya lo contesto que cada letra cada letra es el nombre del corto hay una que es para que te des una idea de aborto creo que sea de aborto no recuerdo ya ya la vi hace un montón de tiempo donde la mujer se hace un aborto y tira al a la criaturita feto al feto sí perdón al feto al dinodoro y te muestran eso hermoso una cagada exacto es una cagada y son todas en ese nivel en ese nivel hay una después donde es una competencia de pedofilios ah tremenda la que se masturban viendo a los chicos claro y el que se masturba más rápido saliendo no sé si se pueden decir ciertas cosas acá no acá insultamos no pasa nada son después de las 10 de la noche había una de ese de ABC of Dead que era una competencia de que al que acababa primero lo mataban esa esa yo te digo la que en un momento tienen que ver en un momento porque ellos ven imágenes ven imágenes de gente teniendo sexo imágenes no personas teniendo sexo y en una es un hombre violándose a un niño claro tremendo para nada traumados los japoneses lindo para acotarse ahora así que no porque los japoneses suelen porque él dijo que había una película de Japón de directores japoneses a violarse a un pibe estuvo muy buena cuando me la recomendaron en la facultad ah muy bien gente copada no bueno es interesante pero no es un trauma bien que viste de Japón que era la película esta Over Your Dead Body era una película sobre su cadáver traducido gracias gracias al traductor el traductor sí para donde la voz era una película muy muy extraña que también había fetos había como abortos había como una pero se mezclaba todo el tiempo como con una película de samuráis era realmente muy muy rara como desde lo formal tenía un tratamiento bastante bueno que te llevaba como de género por género de repente no te das cuenta y estabas en una película de samuráis de repente estás en una película de terror y en otra mataban fetos y en la de terror medio que mataban los fetos claro bien en fetas no yo le quería preguntar por el el trafondo igual no sé hay fiesta del festival de mar del plata lo más importante hay un ágape hay un meeting hay un lugar donde se juntan sí 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 donde podés tener contacto con los directores con los actores sí ahí se hacen fiestas en el club de pescadores de mar del plata mirá que lindo qué bizarro es muy bizarro con olor bien pero estaba bueno tocaron las cumbia queers tocaron el matón policía el matón policía motorizado 107 faunos bastante gente 107 faunos todo muy snob las bandas el festival todo de un palo muy tu prima por ejemplo sí existen muchas mujeres con anteojos o sea se ha pasado los anteojos pelo corto sí eso es más el look bafisi cuál fue el look que predominó en el festival tanto hombre como mujer usted acá vino con rodete y barba tupida es ese más el look o medio que más el rapadito al costado acá el flequillo de catril fijate si es más como como el bien es un flequillo frondoso a lo fleco y male pero solamente yo no tengo ninguna película en el en el festival de mar del plata así te va bien pero el look ya está el look ya está el look lo tenés y las chicas que me o sea alguna con una remera normal no o sea todas me imagino un vestidito extraño pero además también se mezclan con las marplatenses que tienen un look muy skater sí totalmente las patinators las marplatenses muy bonitas hay que admitirlo vos fuiste con tu novia ¿no? yo con mi novia a mirar a las patinators a las patinators sí todo bien bueno alguna recomendación más que tenga algo que no nos podemos perder cuando llegue por estos lados es que tómese su tiempo no hay problema mire el el cuadernito que tiene sí es que la verdad de las cosas que vi me resulta difícil que puedan llegar a estrenarse comercialmente ¿cuántas películas viste? 10 viste 10 películas ¿cuánto es más o menos el precio de cada película? tenía acreditación no ¿y era sin subtítulos? y por supuesto venía acreditado por la producción de sin subtítulos eso sí funcionó muy bien Pablo me funcionó te acreditó bien pero está 15 pesos 15 pesos la entrada bien súper accesible está más accesible que el el bafisi el bafisu el bafisi está hasta la dinghy ¿cuánto está? no sé 25 30 pesos sí 40 mangos están choreando ahí no bueno está bien igual el bafisi está súper no sé cómo estará en la estructura este preparado ¿qué son? ¿los tres cines de coso? ¿en los tres cines que hay en Mar de Plata? ¿se exige? son creo que cinco en total ah cinco cines son el auditorium que es el más grande después está el cine del paseo los que están en el shopping de los gallegos claro hay uno más chiquito que es el colonial bien bien y ahí fuiste ¿dónde se ha quedado en esos días? ¿ha dormido en la calle? dormí en la calle porque como les decía los vouchers no no tuvieron no tuvieron asidero no tuve que ir a la playa me despertaba a las seis de la mañana con el bañero no sé si estuvo muy bueno acá vendría cuidado con el bañero acá calzaría un si es verdad es grave sí pero no hay operadora en este momento no tendríamos no estaríamos teniendo operadora yo le pregunto el año que viene va a volver al festival ya va a hacer un habitué voy a hacer un habitué lo podemos contar como móvil oficial sí podemos hacer un móvil el año que viene después arreglamos el contrato cuando cerremos nosotros 100 gramos de orégano con la rock and pop ¿no? sí claro bueno le agradecemos a Ignacio Lozada por haber venido sí muchas gracias por haber formado parte de sus subtítulos recomendó Jauja la película nueva que se estrenó ayer nomás de Guido Mortensen está más vivo que Mortensen y nosotros le agradecemos a Ignacio nuevamente por haber venido tan buenamente y tirar toda la buena onda que nos tiró y nos vamos a ir a una pequeña canción que viene ahora y venimos con la columna de Dani sobre la verdad de la vida Radio Caliente y el final de la tercera temporada de Sin Subtítulos Las últimas palabras de la semana las trae Daniel llega la columna transversal 2346 seguimos en el aire de Sin Subtítulos programa de entrevistas en piso entrevistas en piso tenemos la columna transversal de Daniel Capoletti capo mafia de la ciudad de Chicago claramente pero bueno de venido de venido en barman de pizzería de Villacrespo se puede decir una cosa así exactamente bien que nos trae una columna sobre la verdad y como era el título refrescamelo por favor bueno mientras vemos a Sergio Lapehue con un saco muy agradable en televisión el prende y apaga el prende y apaga muy bueno la columna se llama el cine y la validación sobre la verdad después se quejan porque se corta la luz bueno vamos a hacer la cortita ahí al pie esta es una columna que se me ocurrió en el baño hoy así que es muy filosófica cuando te estabas ajusti o estabas más expeliendo algo estaba expeliendo pero líquidos urinarios la verdad es un bien propio ¿no? ¿cómo? la verdad es un bien propio totalmente constituido por permisos que nos vamos dando sobre ella a ver generalmente está basada sobre hechos ocurridos perdón no estamos hablando de una verdad sobre hechos ocurridos y sobre interpretaciones sino lo que necesitamos para afirmar nosotros mismos sobre lo que es y lo que no es exacto pero ¿a qué llamamos la validación de la verdad? bien es raro queremos decir con esto a un estado en donde otorgamos firmeza y afirmación y hacemos caso a lo que nos afecta de afuera o no queremos ver de la afuera ¿qué está diciendo? ya voy entrando un poquito ¿consume drogas? es un proceso en el cual uno le entrega la verdad al otro para que nos diga cuidado con eso porque entregarle la verdad antes era entregar la virginidad continuamos pongámosle esta cosa tiene tres patas fundamentales la primera es lo que podemos llamar permiso selección ¿qué significa esto? uno le entrega la verdad al otro para que nos diga como dijimos pero no escucha cualquier voz o sea si usted tiene un problema o usted no puede ver algo de sí mismo no va al carnicador de la vuelta no lo conoce y le dice che mira tengo un problema ¿me puede decir algo sobre mí mismo? elegimos un entorno un ambiente y a ese entorno le damos el poder de la verdad de que nos diga en una narración esto pasa constante o en la petición de un consejo pongámosle usted necesita un consejo no va a cualquier persona como acabamos de decir sino elige un entorno al cual usted le va a pedir un consejo o a donde usted recurriría si le pasaría algo esto del personaje del cine lo hace mucho su entorno a quien le puede pedir un consejo para bien o para mal por ejemplo Traspotty es una película en donde el personaje tiene un ambiente el cual pedir un consejo es complicado porque ningún consejo va a ser bueno para él no sé si me van captando la onda exactamente claramente pero bueno acá tenemos otra cosa que es el permiso que damos lo mismo que dar autoridad a la otra persona sobre ese consejo ¿qué significa esto? analízame o analízate las películas de Bill Kristall y Robert De Niro en el cual Robert De Niro es un mafioso y está con problemas personales quiere salir un poco del delito entonces va a haber a un psiquiatra que es Bill Kristall que tiene algo claro y este psiquiatra lo intenta ayudar esto acá se ve la segunda pata que es la autoridad en este caso nos referimos sobre el sujeto que le damos el poder de la razón una cosa es pedir un consejo que suele ser un psicólogo en muchos casos exacto una cosa es pedir un consejo y otra cosa es darle el poder de la razón son dos cosas distintas como decía Catriel pasa mucho en lo que es psicólogo o paciente pero ¿qué pasa? un psicólogo es una persona a la cual le pagamos para que nos cuestione ¿no? que nos diga qué hacer también claro cosa que debe hacer todo el mundo todo el mundo nos cuestiona y nos dice qué hacer en nuestro ambiente no pasa todo el tiempo ¿no le pasó que su madre su novia le dice qué hacer o lo cuestiona? y capaz es lo mismo le está diciendo el psicólogo pero usted el psicólogo le hace caso y a su madre a su novia no suele pasar que el psicólogo da una perspectiva que uno no había visto de las situaciones con las que uno se afronta por lo menos yo veo como que se para de un lugar que uno no lo esperaba o no lo había visto nunca desde ahí pasa que al reconocer algo que no queremos ver y más sobre nosotros mismos surge la necesidad de entregar la verdad al otro pero también elegir la autoridad y para eso por ejemplo sirve mucho una persona que sea especialista sobre algo que tenga un estudio que no sepa manejar con ese tipo de cosas también el pagarle es un acto de validación que esté socialmente avalado también su título la institución que se lo da el lugar donde nosotros vamos a tenerlo claro el acto de pagarle ya de por sí es un acto de validación de darle poderío a esa persona sobre el hecho yo te pago a vos para que me digas algo yo te estoy validando la verdad claro vos me estás validando vos me estás dando autoridad para decirte la verdad eso es lo que pasa mucho en la cicatriz te estás dando un valor en este caso monetario a lo que dan interés y con respecto a la política pongámosle yo le doy el voto como sería en ese caso y bueno se me fue la vuelta nah pero estamos hablando de ambientes más cerrados o sea la política es un ambito de desconocidos quiero o no usted puede creer o no pero es un ambito puramente desconocido vamos a hablar un poco de lo que es creer pongámosle en la película esto pasa porque Robert Niro sabe que lo que hace está mal la televisión le dice lo que está mal lo que hace la mafia es estar reconocido mundialmente como algo malo supuestamente supuestamente sí, supuestamente ahora es como la política es mafioso es mafioso ahora necesita un psicólogo para que se lo diga y un psicólogo para que lo ayude a salir de eso sí pero ¿cuál es la relación entre creer y verdad? ¿qué relación puede surgir ahí? la creencia en sí es un acto de fe ¿no? sí un acto de fe no necesita la verdad para existir no es la confianza sin pruebas un acto de fe con vencimiento claro pero paradójicamente necesitamos la creencia para aceptar la verdad si no creemos en la verdad no es verdad ahí sale una paradoja 21 gramos es una película de Iñarratú cuenta tres historias me voy a situar en una que es la de Benicio del Toro que es un hombre que estuvo con ciertos problemas de drogas y alcoholismo y alcoholismo perdón y está empezando a salir y sin querer mata con el auto a una persona y luego con el problema que tiene se vuelca mucho a la fe cae en cárcel lo va a visitar va a caer en la cárcel perdón lo va a visitar a un cura y se vuelca estrictamente a lo que es la fe bueno y acá pasa algo que es o también paradójico que es para aceptar la verdad tenemos que usar algo que es la tercera pata y última que es se llaman los criterios de aceptación ¿qué es esto? o podemos llamar los criterios de aceptación vamos a hablar uno solo generalmente para que una persona sea creíble no importa la verdad si no importa que nos digas lo que queremos escuchar bien eso es un proceso prácticamente creíble yo te digo a vos lo que querés escuchar decime algo soy lindo sos hermoso y yo voy a ser un tipo creíble para vos bueno pongámosle no importa la veracidad la veracidad perdón o capaz no solamente lo que queremos escuchar sino lo que necesitamos prácticamente mentalmente nosotros sabemos que es lo que necesitamos aunque no lo queremos reconocer sabemos que lo que nos está diciendo un psicólogo es así y capaz luchamos un poco sabemos que lo que me está diciendo mi madre es así y capaz luchamos un poco sobre nosotros pero necesitamos que inventé cuánto si tu mamá es psicóloga como una conjunción básicamente ¿quieres hablar un poco de eso? es como a la potencia el conductor lo tiene claro todo ser humano tiene idea de lo que quiere oír cuando prendemos la televisión y ponemos un noticiero o cualquier cosa sabemos lo que queremos escuchar nos ponemos ahí sobre lo que queremos escuchar es un si yo quiero ver 678 quiero escuchar buenas noticias pongámosle el club de la buena onda o por lo menos o ponle que no ponle lo contrario ponle que vos sabés que lo vas a escuchar algo que no te agrada pero sabés que cuando lo prendes vas a escuchar eso claro o acabás te querés indignar y ponés 678 para eso pasa mucho para eso o ponés a la nata a quien sea claro la persona que vea la nata le crea la nata sobre la velocidad y lo mismo pasa con 678 no importa en estas discusiones no importa lo verico sino lo que es creíble y para ser creíble hay que decir perdón lo que uno quiere escuchar y vos ¿en qué crees? ¿yo en qué creo? y yo creo en muchas cosas te podría hablar muchas cosas no, no, no es que vos hiciste medio la de por ejemplo ¿crees que el jamón crudo es más rico que el jamón cocido? sí coincuamos dos veces podríamos hacer una religión ¿la bondiola o el jamón crudo? no, el jamón crudo el jamón crudo jamón crudo ¿qué pensás de la gente que le dice jamón serrano al jamón crudo? por ejemplo el que es un chiste de Palermo no, el jamón serrano es otra cosa ah, no sabía para mí es jamón jamón y pan bien la versión Palermo de la vida no, igual en España se le dice así claro la película de Benicio del Toro el personaje Benicio del Toro lo que pasa es esto vuelca su verdad cuando no quiere aceptar las cosas vuelca la verdad que le dice el cristianismo o que le dice el cura sobre que hay una se puede uno redimir sobre que puede tener uno perdón por más que capaz la verdad no sea esa bueno, ya para terminar siempre cuando hablo de esto me acuerdo de una frase que dice Sartre que dice como todos los soñadores confundí el desencanto con la verdad no sé a qué viene pero siempre cuando hablo de esto me viene a la cabeza capaz eso da para más análisis lo que sí ya llegando al fin no voy a hacer la misma pregunta tonta que hago siempre sino comentarles que yo aprendí un poco de esta columna ya en varias que realicé que todo es relacionable todo todo tiene una línea que se conecta hasta me he puesto el desafío de relacionar cosas con cosas que no tenían nada que ver y películas que era totalmente y dije no no lo voy a poder hacer ni en pedo pero fue saliendo y porque pienso que todo esto es un poquito transversal así que esto es lo último y muchas gracias bien muy lindo cierre le encontró la transversalidad a la vida misma como el kirchnerismo en su comienzo todo tranquilo y ahora con ese subsiditario nos vamos al tema y después anunciamos los ganadores sin subtítulos los ganadores del programa de hoy los ganadores de tres pares de entradas para que vayan a ver Jauja la película de Lisandro Alondo Alondo Alonso con Vivo Morte preciosa estamos preciosos todos que bueno que termina la temporada el primero es erico arroba erofood usuario de twitter después tenemos a Adrián Vizcarra y a Sebastián Martínez son los tres ganadores del par de entradas para Jauja y en Jauja que dijimos que se veía un 4-3 4-3 es la televisión un 3 un 4 4-3-3 4-3-3 exactamente es el final del programa justo son las 0-0-0 hemos llegado al final del programa nos dijeron que nos podemos pasar un poquito dado que no nos van a ver las caras mínimo hasta el año que viene hasta el año que viene si volvemos o no no hemos saludado a nuestra operadora el día de hoy hoy está sola en la cabina y está aburrida obviamente se está durmiendo claramente ¿qué has hecho durante el programa? quiero saber me interesa mucho porque aparte de operar que estás muy atenta siempre nada bien gran respuesta Natalia Zulvaga tiene varias redes sociales asumo twitter facebook instagram ¿está en tinder? no bien ¿pero por qué? ¿porque no quiere o porque no le entra la aplicación en el celular? la descargó la descargué no me gustó y la eliminé ¿por qué no le gustó? claro ¿por qué? no sé no me pareció entretenido ¿por qué la descargó? me llamó la atención pero después no me gustó y la eliminé ¿le han dado claro ¿le han dado muchos hombres el corazoncito que usted le había dado? ¿ha machiado con alguien? sí ¿y pudo intercambiar mensajes? sí ¿cluidos tal vez? no ¿qué es el tinder? bien una gran pregunta una aplicación que te bajas por el celular que básicamente te muestra fotos de las personas del sexo que prefieras Matías Zanetti me mostró un chat ¿y la quemadura cómo está? ¿quién es Matías Zanetti? no lo conocemos no lo conozco no está pero contesta creo que es momento de que comencemos con la sexo más importante mojala un poco antes de entrar es momento de Radio Caliente me encanta esta música tengo que decirlo si es la última vez que la voy a escuchar quiero que sea para siempre se te nota la hinchazón de acá te pones muy contento se te nota la alegría es momento de que hoy preguntémosle a todos es Radio Caliente el único programa así que vamos a preguntarle a todos bien ¿cuál fue su edad Daniel Campleti donde perdió la virginidad? una semana ante el cumple 14 pero chiquitito o sea 13 ah bueno un regalo de cumpleaños bien yo tengo una segunda pregunta la pasaste con el culo ¿no? muy mal pero bajé las escaleras muy contento o sea pero pará ¿por qué bajaste las escaleras? porque era un primer piso vos muy bien siempre es un primer piso bien igual la trata decimos entre todos bien claro no ¿quién le dijo que era? un regalo de una mujer para mi cumpleaños bien ¿quién se lo pagó? ¿quién dijo que hubo intercambio de dinero? bueno ¿que usted está acostumbrado no significa que todos hagamos eso? no tengo plata ya cobré este mes y no tengo plata recién cobré hoy entonces no a los 13 años fue sí una semana antes de cumplir 14 años bien ¿la pasó bien? ¿la pasó mal? dijo que la pasó mal no sí en el momento fue medio tortuguita pero después salió el agua y tenía que salir así por acá para la provincia tortuguita claro claro bien bien Pablo Andrés no Natalia Zuluaga bien ¿a qué edad perdió la virginidad? a los 17 ah medio como que nos tardó ¿cuánto hace 2 años? hace casi 4 casi 4 casi 4 años un poquito antes de cumplir el 18 fue bien todos un poquito antes me encanta que digan un poquito antes de es la edad o sea no 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 pero estaba cerca del 18 bajo qué sí claro bajo qué contexto fue fue bajo una relación duradera justamente dura eh fue algo esporádico esporádico no muy mal siempre se recomienda en la primera vez hacerlo con alguien que no ama no vengas a romper las pelotas pero esto es radio caliente nada dejate de joder gracias Nati arcaico eso es lo que ellas dicen igual a mí me chupó un huevo sí o qué no chupo un huevo eh y cómo fue esa vez horrible ha dolido sí obvio y qué le ha dicho ha sangrado claro no 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 sorprendentemente no no eso es un mito claro la sensación de vergüenza de de verse desnuda frente al hombre no 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 del pito del hombre porque supuestamente cuando es tu primera vez sangrás y yo no sangré es que es un mito eso es un mito para mí no es verdad una vez una chica me dijo trae algo porque voy a manchar y llevo una palangana era mi inexperto una palangana que base una palangana pero para cuánto medía la chica 30 centímetros claro un cacharrito no no bueno era chico yo tenía 14 años pero esta historia es real no vino Johnson & Johnson a mi colegio a ver si entiendes pero una palangana en serio Johnson & Johnson da clase de educación sexual acláralos la gente no lo sabe bien no en nuestro colegio lo hizo bien eh primario todo bien eh cómo se llamaba el hombre Alejandro Alejandro era de nacionalidad extranjera ilegal argentina ah en argentina era un hombre bien y por eso se vino claro peronista y te hacen a vio que dicen que siempre en el primer encuentro sexual no dejame terminar la pregunta no te respondo rápido dejame terminar la pregunta uno encuentra idealiza esa relación para para me interesa ¿de dónde lo conocías? amigo de la facultad para pero como facultad tenía 16 años pero no se acuerdan tenía 17 aparte facultad antes sí sí pero aparte facultad ¿en dónde? acá ¿en qué facultad? en la UAD en la facultad decir jardín el jardín de infantes ¿cuántos hijos? claro este es mi quinto año pero no entiendo ¿qué le hicieron? cinco habitaciones ya a la UAD cuando le estás pagando cuatro pagaste el campo de Pinamar bien y su segunda vez ¿cómo ha sido? ¿ha sido con otro hombre? sí qué pregunta que te jugaste alguna vez con una mujer sería la pregunta la pregunta no ¿alguna vez le han propuesto? sí ¿qué pasó ahí? si hubo como unas quejas y cuéntame cómo fue esta propuesta a ver me interesa mucho no me preguntaron dije que no ella es muy cerrada para todo pero para Nati qué narrativa por eso no sangró porque está toda constrenida es una persona cerrada ¿cómo fue? o sea te dijo bueno conozco a alguien vos salías con el chico contá un poco eso que nos interesa mucho no era un amigo con la novia bien amigazo pero para y la novia era bonita como sacando de que sí ah bien o sea podrías haber aceptado ¿y por qué no fuiste para adelante? porque no quería bueno 11 años tienen para mí que no tenía 21 sí pero eso nos damos cuenta que no querías pero son muy blanco negro por ejemplo yo te pongo una posible respuesta no te interesaba porque lo ibas a ver a tu amigo muchas veces no me interesaba es una experiencia que no me interesa o sea no harías un trío en tu vida ni siquiera con dos hombres tal vez por ahora no me interesa dos penes el famoso menos salvo que sea de Susana Jiménez porque ahí ya tenés tres penes bien si usted haría claro si usted haría un trío sería con dos no dos mujeres no con una mujer no pero recién dijo en preferencias en preferencias ¿no? claro sí bueno bien con un travesti puede ser también no bueno hay discriminación bueno es momento de despedirnos no no yo quiero días a menos uno no vas a decir ninguno sí jauja tenemos que decir ya lo dijimos los ganadores los ganadores para mí hay que mencionar por arriba pero bueno si no quieren no el productor está en bola o sea el taparrabo de la fuera hay que traérselo al productor porque está totalmente desnudo no sé si alguien quiere decir algo por la finalización del año Liro no 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 hay mucho que decir volvemos el año que viene no sabemos todavía cuándo pero bueno síganos como dijimos antes síganos por la página que la página sigue activa seguimos laburando por ese lado sigue habiendo noticias y sigue habiendo un montón de cosas así que básicamente nos hemos ha sido hemos disfrutado este año con Radio LK la hemos pasado bien hemos tenido la mitad de año con la radio a medio hacer y ahora ha quedado bonita hermosa así que estamos muy contentos de esto muchas gracias Dani por habernos acompañado este año dame un beso Ligo gracias por ser agradecemos a Martín que no pudo estar hoy por diferentes eventos de su actividad laboral que estuvo todas las semanas bancando los de la serie que tanto le gusta a nadie le gusta a nosotros vienen se han ido seguirán también algunas que sacarán del aire veremos si todos le mandamos un saludo a Lu que está aquí hoy en el piso que nos ha fotografiado muchas veces tiene muchas ganas de incorporarse a Lu la hemos echadita como siempre con mucha vitalidad pero para Lu no está en el programa Lu no está en el programa o Renuncio antes Renuncio ah sí hizo la de Chacho ¿Quién más? ¿Caroline? ¿Qué Carolina? ¿Qué Carolina? No, pero eso es gente de José Fines de todo el mundo no, no, no importa bueno, les agradecemos por haber compartido este año nos vemos el año que viene en algún momento el año que viene vamos a seguir seguramente en el ETA Radiofónico durante el verano vamos a estar con la página sin suscriptores con el computador si quieren entrar se van a estar entrando las novedades del cine de las series y de nosotros también y algo muy importante seguimos sorteando Entras para cine por la página y seguimos sorteando todos los últimos viernes de cada mes una picada para dos en That's Life así que esténse Luis Vial el 516 esténse atentos a la página de Cine y Suscriptor si la pegan le pueden saber para la noche de cine y cena exactamente bien veremos si el productor sigue en el programa el año que viene veremos si los conductores seguimos también en el programa vemos si la operadora continúa con esa bella expresión en el rostro cuando finalice el programa tenemos si ya está igual era para mañana si querés mandamelo un mail la semana pasada cuando me interesaba pero les agradecemos a todos por estar del otro lado por acompañarnos por bancarnos los amigos a los que están siempre la familia que nos dicen para casa esa mierda bueno ya van a entender en algún día y nada más desde acá simplemente un hasta luego esto no es un adiós definitivo como todos los años decimos no nos vamos a poner melodramáticos simplemente muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por bancarnos por compartir por prenderse por escuchar un programa una nota o todos los programas de la temporada a todos los que vinieron este año sentarse acá hacerles entrevistas ahora nos vamos a poner en pija ya sea directores ahora imbécilmente nos vamos a ir a poner en pija colar una pepa y está joda todo el fin de semana pero antes sin romper nada sin romper nada no queríamos dejar de pasar la oportunidad de agradecerles a los que están del otro lado y este es un programa que se hace con mucho amor y con poco dinero así que los queremos mucho y nos escuchamos el año que viene nos siguen por 100 subtítulos punto com punto ar el facebook el twitter y un beso grande para todos esta fue la tercera temporada de 100 subtítulos 2014 por radio LK esto fue sin subtítulos la gran estafa de people producciones